Amigos de garra crema punto com, tengan todos ustedes muy buenas tardes, siendo las cinco y siete de la tarde del domingo veinticuatro de febrero de mil novecientos, del dos mil trece, nuevamente me hueveo, ese ya el último domingo de este mes, ya se acaba el mes, para comenzar el mes de marzo, obviamente el tema central del día de hoy es el partido jugado ayer, donde lamentablemente perdimos en el último minuto, la última jugada de partido por tres goles a dos antes del Sport Huancayo, un equipo que comenzó ganando dos a cero, primero, un primer gol de penal, vamos a ver en unos instantes las imágenes del partido un primer gol de penal que solamente existió en la imaginación del árbitro Ramón Israel Blanco Quispe, ya lo habíamos dicho el día viernes en el micro noticiero, este árbitro había dejado de arbitrar algún tiempo y bueno, se le ocurrió, se le metió una falta donde no hubo ni siquiera contacto entre el jugador de la U y el jugador rival, que se tiró a la piscina y el árbitro compró. Pero bueno, se puso dos a cero, una buena jugada de Mimela, le hace un gran sombrero, me parece que a Toño González es el que le hace el sombrero, y de ahí, de fuera del área, remata la pelota de Chacón en el palo y se anida y se convierte en el segundo gol. La U reacciona, logramos empatar dos a dos con dos goles del Chino Jiménez y dos goles del Chino Jiménez y las cosas se ponían aparentemente favorables, la expulsión de un jugador por Juan Cayo, nos facilitaba las cosas en sus últimos diez, doce minutos finales. La U se fue con todo desordenadamente al ataque, pero no fue suficiente. Y ahí estamos con las imágenes del partido. Ya, bueno, ahí está el árbitro, ahí estamos viendo la jugada del supuesto penal inexistente. Esto es muy sintomático que nos cobran penales que no existen o, cuando es a nuestro favor, no cobran penales que sí existen. Vamos con la tabla de, perdón, con la ficha técnica del partido, Miguel, no sé si la tienes a la mano, la ficha técnica del partido para ver las alineaciones, taquilla, sí, más o menos. Puedes, por favor, colocarla para que la vea el público. Bueno, ahí está toda la ficha técnica, van a ver en unos instantes, toda la ficha técnica del partido, que todas las fichas técnicas del partido. Estos son datos ya oficiales que envía la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Ahí vemos la fecha del partido, la hora, todo lo inherente al partido. A ver, veamos la asistencia. 9.015 espectadores, 9.015 espectadores, pagantes 8.199, invitados 816, recaudación bruta 116.000, ¿no? 116.000, ¿no? 116.000, ¿no? Bueno, ahí está quién es el árbitro, quién son los jueces de línea, ahí lo pueden ver en pantalla. Y más abajo, no sé si Miguel pudiera bajar la imagen. Ahí estamos apreciando las alineaciones de ambos equipos, los suplentes, los suplentes que lograron ingresar, los cambios, y también por ahí están las tarjetas amarillas y rojas. En este caso, en el caso nuestro, Miguel, no tenemos ninguna amarilla, ¿no? Me parece. Ni menos roja, obviamente. En el caso del rival, sí hubo varias amarillas, una roja, como que el rival salió a pegar mucho más que la U, ¿no? Entonces, ahí pueden apreciar toda la estadística del partido, ¿no? Esta es estadística oficial. Esta estadística oficial del partido. Aló, Jorge, buenas tardes. Estamos en vivo para agarregrama.com. Bueno, como habíamos quedado con los oyentes y contigo, Jorge. Aló. Aló, ¿me escuchas, Jorge? Sí, hola, sí. Ya, como habíamos quedado contigo y también con los oyentes, era oportuno, es bueno establecer un diálogo, no solamente en los buenos momentos, también en los malos momentos, y es justamente en los malos momentos donde se debe ver a los dirigentes, a los responsables del club. Bueno, ya ni qué preguntarte, pues, de cómo te sientes, porque te debes sentir igual que todos nosotros. No ha sido, pues, nada grato la derrota del día de ayer, pero habrá que trabajar mucho para revertir este resultado, ¿no? Bueno, definitivamente dolió por el resultado, pero ya hoy es otro día y esperando el lunes para podernos todos a trabajar para revertir este mal resultado. ¿Alguna, el grupo comentó algo después del partido? ¿Se han reunido? ¿Algún comentario? ¿Algo al respecto con esto? El profesor comiso solamente lo pidió a los jugadores que se vayan a las luchas y si era su estilo, dijo que conversábamos el lunes ya con la cabeza fría y ya con calma para poder analizar los errores que se cometieron el día lunes con calma. El lunes comienzan, o sea, el lunes se reanúan los trabajos con miras al partido del día sábado en la ciudad del Cusco. Me imagino que para el Cusco se debe estar viajando el viernes. Presumo que podrá ser el viernes por la tarde, noche, ¿no? Viajamos el viernes por la tarde, noche, efectivamente, pero no estamos en Cusco y al día siguiente salimos a un balestadio. Rafael Guardiola también ya puede jugar, ya es una decisión del técnico. Ayer debutó Edwin Gómez, que lo hizo muy bien, que se ve que está pidiendo más oportunidades de jugar. Y hay dos jugadores que no sé si tú nos puedes informar cómo va el avance. Uno era John Galiquio, que creo que tenía una lesión, no sé si a los meniscos, a la rodilla, y el otro era Mario Leguizamón. ¿Cómo van ellos dos? John Galiquio tuvo un problema de un pequeño desgarro, pequeño desgarrito que fue superado, tuvo un pequeño problema en el talón. El día de ayer, pues, era algo importante, ¿no? John Galiquio ha estado con nosotros, a pesar de no estar en listo, ha estado con nosotros en todos los partidos. Siempre habitando el equipo, a pesar de no salir en listo y no salir al campo, fue el que alegó al equipo en los tres partidos. Y fue el que brinda total respaldo siempre a todos los jugadores. Si hoy me preguntas a mí, al miro más, a John Galiquio que antes, no, de la actitud que le he visto hacia el grupo, a principios de este campeonato, no. Y él ya está listo como para poder volver el próximo fin de semana y es una decisión del técnico. Ya, Mario Tajima, con su carnet de cancha, también ya depende del técnico si lo incluye en los 18, o ya verá en qué momento hace uso de él, ¿no? Ya está listo Mario Tajima y, más que, digamos, también tiene su carnet de cancha desde hace muchísimo tiempo. El problema de él también que estaba un poco sentido, pero entiendo si ya está recuperado, el médico se trata de evaluarlo y desde el tiempo. Ya, correcto. Entonces, no hay entonces mayores novedades ya con respecto al plantel. Prácticamente todo el plantel está apto y ya son decisiones del comando técnico, de Ángel David Comiso, de ver a quién va a usar o no. Ahora, es obvio que un extranjero va a tener que quedarse en la tribuna porque solamente pueden estar cuatro en los 18 y son cinco extranjeros que tenemos en la lista, ¿no? Ya. Ahora, cambiando, cambiando un poco de tema porque ya este tema en realidad es prematuro todavía hablar de cortar cabezas, cortar procesos, ratificar confianza cuando recién comienza el torneo. El puntero en esta fecha tiene siete puntos, nosotros tenemos cuatro, no estamos, no estamos, digamos, tan, tan lejos, ¿no? Y solamente quiero llegar a una conclusión de renuncio a partido. No le falla. Pero bueno, justamente los de la tejida se conoce, ¿no? Y no, 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 no estás. Nada de España es. Es una mazada. Y no, no lo hay, en esta tensión por falta. Y de repente en la próxima fecha tenemos la misma fecha, ¿no? no puede repetir por favor pero no podemos dramatizar los arbitrajes están contentos con los arbitrajes hemos visto que en el partido pasado no nos cobraron un penal en el partido actual en el partido de la noche nos inventan uno acabamos de ver la repetición por cuatro cámaras diferentes y en las cuatro se puede ver claramente que no hay ningún contacto ni entre el jugador rival ni el jugador nuestro bueno es importante los arbitrajes han sido en el partido con la mamá no nos cobraron un penal y permite a nuestros jugadores no colocan ni hasta el momento ni hasta el momento que salga impulsado a mi el hombre no recuerdo que debemos haber sido impulsado con caño de donde se puso y no volvieron a patear y bueno los interna los temas de ambos penales que uno fue intentado pero todos no moraron bueno el árbitro de la semana pasada fue Garay Luis Garay y el árbitro de ayer era Ramón Israel Blanco el árbitro de ayer que siempre pones tú también está en el entero que se puso en contra de la guerra la guerra y ahí sacamos la pelota nos sacamos los detenidas y 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 los detenidas sacaban a cada momento no dejaban a cada momento el juego dinámico que se puso que la guerra y no puede dar y eso en contra de la guerra pero bueno no es posible que el colombiano perea venir Hablando de jóvenes valores Bueno, lo que pasa es que me imagino Así es, así como el nivel de fútbol peruano es bajo al nivel sudamericano Al parecer el nivel del arbitraje también va paralelo con el bajo nivel de fútbol Y lamentablemente las dos cosas tienen que subir paralelamente Ahora Jorge, hablando de jóvenes valores ¿Qué hay de Andy Polo? Andy Polo, el tema Andy Polo La última preparación de demanda por el contrato De la jurisdicción es a través del campo Nosotros presentaremos en Alta Morca Estamos evaluando la estrategia de... ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cómo se puede relegar? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, se puede revelar la estrategia de Alta Morca Pero que quede claro que no se va a acordar De la UBA, defiende los intereses Y tenemos que salir de los hombres Bueno, los intereses de la UBA Bueno, vamos a tener que defender todos Y eso es indudable Jorge Y ahí, al igual que cuando todo la U se cerró en un solo puño Así como cuando la U se cerró en un solo puño Con el tema de los contratos de CMD De Media Networks Igualito en este caso Cualquier cosa que pudiera pasar En el contrato de Andy Polo Que vaya contra los intereses de la U Tendremos que hacer una unión sólida A fin de evitar que cualquier despropósito Se pueda consumar, ¿no? Sí, sí, sí Y va a ser solamente Digo, es en una clase que alegra La última meta es en dos o tres días Y alegra en un público Y el reclamo que estamos presentando Para el estudio unido Como es para presentar los intereses Los representantes de Andy Polo Son el señor Borja González Y un tal Pepo Bartra Correcto, correcto Pepo Bartra creo que es hijo de José Bartra Cabero Que fue dirigente secretario de la U En la época de Alfredo González Correcto Y este señor Bartra fue el que hizo los contratos de Grenco Y a la postre Ya vemos como los contratos de Grenco Resultaron lesivos para los intereses de la U Correcto Bueno, esperemos que su hijo No actúe también pues contra los intereses de la U ¿No? Esperemos, esperemos Ahora, Jorge Durante la semana La doctora Rocío Chávez Anunció un tema que era Algo que está en proyecto El DNU ¿Qué nos puede decir en síntesis al respecto? El DNU es el DNU El DNU ¿Qué quieres? es llegar dentro de la institución o va a fallar en una estrategia de encuentras. El proyecto ya se está trabajando, lo que va a hacer es la estrategia de esta empresa y así, ¿como el pasado de aquí viene? Ah, o sea, es una empresa del extranjero la que va a implementar el proyecto acá en la U. El sistema, sí, pero la creación es el club de auditorio de Puerto Rico. Ok, tú calcula que dice dos o tres meses para que ya el proyecto pueda, digamos, el producto pueda ofrecerse al público. Así es. Ahora, muchos hinchas, muchos acá seguidores en las redes sociales nos preguntan por el sponsor del pecho. Ya se sabe una fecha de cuándo. Ha sido ya vendido. En el caso de conseguir un sponsor, la diferencia para llegar a los dos millones. En el caso contrario, por aquí lo paga. Es decir, ya es un tema que está ahí, pero el ingreso, que es lo principal, está afectado. Son dos millones de dólares. Es una ficha récord cuesta en los últimos 20 años. Creo que en historia del club. Ok, pero mucha gente se pregunta. El interés es... Hay dos tipos de interés, obviamente, de la hinchada. Uno, saber que va a haber un sponsor para que haya un ingreso en la U. Y el otro es porque la gente siempre se identifica con la camiseta que está con el nuevo sponsor. Entonces, mucha gente está esperando esto para poder adquirir la camiseta con el sponsor que vamos a lucir todo el año. Más o menos, ¿hay algo estimado de cuándo estaría ya luciéndose el nuevo sponsor en el pecho? No te podría presentar fecha, pero podría ser el medio de lo que me convienta, porque me parece un poco. No hay nada aproximado, digamos, en el mes de marzo, en el concurso de marzo, que ya esto se concrete. Esperamos que haya ninguna conferencia. Ok, hoy día se debe haber clausurado la Copa Crema 2013. ¿Algún comentario, algo al respecto, Jorge? Bueno, se debe desarrollar todo. Es muy conveniente. Saben que la Copa Crema es que se salen nuevos valores. Nuestro equipo es un chiquito de moda. Así que, gente, en la hidrogracia... ...de extremadamente quedamos sobre el tema de la seguridad. Saben que ya se lo hacen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el momento, ahorita acabamos de recibir dos demandas por encima... ...de un correo de restos y las que se cometen a la... ...y no hay una persona que haya quedado mal herida. Y que es la justicia y que va a dar un pavo del sol. Por eso me contraría en este pleno. Bueno, ahí la irresponsabilidad era de Santo Domingo, de acuerdo al convenio marco, ellos tenían que asumir cualquier consecuencia por negligencia de ellos, ¿no? Ya, nosotros vamos a analizar ante la equidad de la vecina, nos interesa el grupo, pero definitivamente ante un herido, nosotros sabemos que va a matar en algún momento sucesano. Bueno, pero lo importante es que, independientemente de ese hecho que sucedió hace un par de años, lamentable, y que se debió haber evitado, se pudo haber evitado, pero por temas que ya no vienen al caso comentario, sería muy largo, lo importante es que la Copa Crema 2013 nuevamente tuvo el éxito del caso. ¿Y ayer tuvimos una decisión, una anita y compromisos a la doctora, de atribuir a la jugada en ningún momento en el de Santo Domingo? ¿Hay planes ya a corto plazo para comenzar una reestructuración total de menores? Habida cuenta que, si vemos los resultados de menores en los últimos dos años, han habido jugadores que son exportables, digamos, dentro de las limitaciones con que funcionan menores. Entonces, si se le potencia a menores este tema, yo creo que se van a poder producir muchos más jugadores en la cantera, ¿no? ¿Es un video que se han hecho en la cantera, de estos dos años, han hecho en la cárcel y en el momento en que les genommenamos de la cita del hombre y en las lembras, y en las lunas, los tres años que se han hecho en la cárcel, que se han hecho en la cárcel y en la cárcel, que se han hecho en la cárcel y en el momento en que la policía se ha Formar jugadores Así es, por eso que he destacado Que en los últimos dos años Han salido jugadores que han llegado a Europa Y varios de los jugadores que tenemos ahora En el primer plantel de los 18 que salen en la lista Son jugadores que recientemente han salido de menores Y creo que eso vale más Que obtener alguna copa Que al final puede ser simbólica, puede ser pírrica Una copa en algún torneo de menores De nada vale que los menores Ganen los torneos Si al final no van a llegar a primera Totalmente de acuerdo No solamente es como que hay muchas oportunidades Intentan decir que traemos jugadores De otro lado, de otro Pero nosotros preferimos Si vienen de otro lado, tienen que ser fuera De que nosotros preferimos Hablar de la prioridad Los que están con nosotros Los que están en la casa Los que años, años Vienen formando Y vienen mejorando Antes que traer a otros Fuéramos Tienen de fuera Siempre que esto sea un real Y no fuera de ti O sea, no fuera de ti Correcto Ahora, acá tenemos una pregunta De un hincha A través de las redes sociales Víctor Hernández Robles Nos pregunta ¿Qué pasó? Que se había comprometido A que un partido al mes Iba a difundirse A través de señal abierta Entiendo que Enero, bueno Definitivamente Es un desatíptico Por cuanto tiene 28 días Voy a hacer la consulta Del caso Pero sentimos Que iba a hacer Este partido De cinco semanas Pero Daré la consulta Del caso Un todo caso Consigo que es un tema Que Como recibe Empieza Que dio Un cambio Con la unión Con telefónica Es un tema Que Corregida Inmediatamente Ya, ahora Temas Puntuales Hoy día he visto Un aviso En el diario El Bocón Donde se hace un llamado A los socios Para que paguen Sus cuotas De mensualidad Y hay un plazo Hasta fin de mes Hasta el 28 Yo tenía una sugerencia Jorge Tú sabes Que yo también soy socio Al igual que tú Este es el primer aviso Que sale público En los diarios Y recién los socios Lo van a poder leer Porque todas las comunicaciones Por demás Han sido internas Y todos sabemos Que los padrones De socios Por los cuales Han enviado las comunicaciones A las casas A los domicilios No están tan actualizados Que sugeriría Que evalúen Ampliar Todo el mes de marzo Ese Ese plazo ¿No? Y hacer una difusión Un poquito De mayor Profusión En los diarios Lo que ha salido En el Bocón Hoy día Está muy bien Pero darle Cuatro días A los socios Es algo corto ¿No? ¿Cuatro días? Hoy día Acaba de salir Un aviso En el Bocón Sobre ese tema Pero el plazo Vence el jueves Entonces es algo corto Darle cuatro días A los socios ¿No? Correcto Vamos a ver Que es lo que se puede hacer Coincido contigo Voy a ver De que manera Puedo incluir En que Este plazo Se pueda alargar Porque Coincido contigo Si ponemos un aviso En el periódico Pues definitivamente Esto se tiene Por ejemplo En mi caso Bueno Yo habito En el mismo domicilio Desde cuando me hice socio ¿No? Yo tengo ya casi Veintinueve Y el socio Entonces A mí sí me llegó La comunicación A mi domicilio Pero a muchos otros socios Con los que he hablado No les ha llegado Porque Tú sabes Tú eres testigo De los problemas Que han hecho en el club De hace dos años Los padrones No están actualizados Como debiera ser ¿No? Así es Déjame ver Y alguna solución Le daremos Y Y La inversión Que se puede hacer En esos avisos Publicitarios Va a ser Digamos Este Por supuesto Se va a captar Y se va a poder hacer Labor social ¿No? Que es el fin de club ¿No? Totalmente De acuerdo contigo Ya Ahora En cuanto a los Al tema De los De todos los Cuestiones de Sponsorías Contratos ¿Alguna vez Escuchamos algo Que se iba a hacer Un convenio Con la positiva Para un SOAT crema? Estamos trabajando Efectivamente Estamos trabajando Con la positiva De este proyecto Si ya De estar listos Aproximadamente Siete a diez días Y ya Esto se hará público Y se recomendará A todos los Ingenieros En siete y diez días Se va a lanzar el producto Aló Aló ¿Si me escuchas? Aló Jorge Aló ¿Si? ¿Te escuchamos Jorge? Aló ¿Si? ¿Te escuchamos? Te escucho Te escucho A ver Te vamos a volver a llamar Te vamos a volver a llamar A ver ¿Algún problema En las líneas telefónicas Que nunca faltan? Gracias Sí, gracias Aclaro América Móvil Este Vamos a intentar La comunicación Ya Jorge Nuevamente Acá al aire Estábamos hablando Del tema Del SOAT Con la positiva Tú dices que en siete o diez días Va a estar a disposición del público Sí Aproximadamente en siete o diez días Ya está a disposición del público Y se realiza el lanzamiento Ya Más o menos ¿Tienes algún estimado De cuánto es lo que va a redituar esto Para las arcas del club? Lo que pasa es que no quiero No quiero dar detalles Hasta que esto se realice públicamente ¿No? Algún otro Tema más Que se haya cerrado Por ejemplo Lo del Lo del bus Ese es un tema Que ya se cerró Obviamente hace Hace algunos meses El tema del bus Pero ¿Qué otros beneficios colaterales Nos trae el El contrato Con Hyundai Respecto al bus Y otras cosas Que ellos están dando? Hyundai nos da Nosotros Nosotros realizamos Un aporte en efectivo De 70 mil dólares También Nos da un bus Que es el bus Que transporta Hoy al primer equipo Nos abrieron también Una Una Van En la que vamos a transportar A Vamos a transportar A la utilería Porque hoy En día El comando técnico Se le da muchísimo En Tapomar Y ahí transportaremos También A Personas adicionales Comando técnico Cuando tengamos que realizar Un tipo de tratado Nos buscaremos Para trasladar A los extranjeros Cuando llegan De fuera Correcto Entonces Esos son todos Los beneficios Que Todos los beneficios Que Hace el contrato Así es El olito Ya Creo que Ya cumplió Esa etapa ¿No? Así es En esa etapa Propuesta De Hyundai Hyundai La hizo Llegar A la U Hace dos años Así es Hace dos años Y es más Incluso La gente De marketing De Hyundai No sé si Recuerdas De ajo En vuelo Charter A ver Un partido De la Copa Libertadores Todo el pueblo Para todos los trabajadores Y a todos los Trabajadores Y a todos los Hay ya Ese era otro punto Que justamente También teníamos acá Para fin de este mes De 28 de febrero Se va a pagar Al primer equipo Y a todos los Trabajadores De la U Sean administrativos Personales Administrativos Jugadores Todos Todos A los utileros A las A las banderas A los profesores De menores A todos Se les va a pagar Su mes de febrero Y me imagino Que adicionalmente La U Está cumpliendo Con el pago De tanto Lo que sea AFP Y beneficios sociales ¿No? Seguros Y todo ese tema ¿No? Aló Aló ¿Y Jorge? Después del tono Se cortó Se cortó La llamada Este es un desastre Señores Este es culpa De América Móvil Claro No es culpa nuestra Esto ya Parece que se le ha bajado La batería Al señor Vidal Ya Vamos a hacer Un pequeño recuento De lo que nos ha dicho El equipo Va a partir El día viernes En la noche A La ciudad Del Cusco Y regresa El mismo sábado También en horas De la noche Todo el equipo Está ya Ahora sí Prácticamente Apto Para jugar Galiquio Ya está Recuperado Leguizamón También Tayima Ya tiene su DNI Gómez Ya jugó El caso de Gómez Era algo que Nosotros lo habíamos Adelantado ¿No? Muchas preguntas Hubo Hubo respecto A Al tema De Edwin Gómez Nosotros siempre Lo dijimos Que él Iba a ser Jugador De la U Que no había Ningún problema Y finalmente La información Que nosotros dimos Digamos No queremos Arrogarnos nada Pero se Cumplió Como 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 suele Suceder Con las cosas Que nosotros Decimos Nunca tratamos De especular Ni Ni levantar Cuestiones Por algún interés Solamente El único interés Es decir La verdad Las cosas Tal como están Pasando Y creo que Eso ha servido Mucho para Bueno Aquí Hay algunos Mensajes A ver Dani Vigo Dice Mucho flor Y empiecen A hacer Las cosas Bien Y sobre todo Prácticas Quieren más hinchas Empiecen a ganar Y listo Giancarlo U12 Dice Bajen el volumen De la canción Para escuchar La entrevista Ya pues Miguel Dice Giancarlo Que no podía Escuchar la entrevista Por el volumen De la canción Dice Giancarlo Carlos Bolívar Dice Lamentable Que no esté definido El tema Del espacio En el pecho O nunca hubo Nada Y nos han milongueado Aquí Carlos Aquí hay un tema Y esto lo ha explicado No solo Jorge Vidal Si no lo ha explicado También la doctora Rocío Chávez Y ahí yo lo explicando Nos lo han explicado En anteriores ocasiones El sponsor del pecho Existe Es Gol TV Si Gol TV quisiera Él puede aparecer En el pecho Porque finalmente Él no va a pagar Dos millones de dólares Lo está pagando O sea Gol TV va a pagar En este año 2013 Seis millones de dólares Cuatro millones de dólares Por los derechos de transmisión Y dos millones de dólares Por el pecho ¿Cómo lo paga? Eso debe estar Estipulado en el contrato Nosotros no hemos Leído el contrato Si Gol TV lo vende Es problema De ellos si lo vende Pero Gol TV Nos ha confiado A nosotros Para que lo vendamos En la cantidad Que se pueda conseguir Y Si vamos a suponer Que El que nos compra El pecho Nos da Un millón de dólares Bueno pues Un millón de dólares Ingresa por el Hospizador directo Y en ese caso Gol TV Va a poner El millón De diferencia Entonces en ese caso Ya no hay Ningún problema Gol TV Finalmente Va A cubrir Los dos millones de dólares Que se ha comprometido Por el sponsor En el pecho Del Del equipo ¿No? En el tema de menores Todavía están haciendo trabajos En el tema del DNU En unos tres meses Con una empresa Brasilera Que es la que Ha desarrollado el producto Van a Adecuarlo acá Al medio Peruano ¿No? Y Para que se pueda Aplicar En la U En el caso de Hyundai Ya escucharon Todos los beneficios Que trae la asociación Con Hyundai Es un Bus Una van 70 mil dólares En efectivo Y No sabemos Por qué Hace dos años Cuando Hyundai Hizo la propuesta La U Lamentablemente No aceptó ¿Por qué? No lo sabemos Habría que preguntarle Al señor Quique Sánchez Al señor Julio Pacheco Par de miserables Que manejaron la U Como les dio la gana Y nosotros lo combatimos Siempre ¿No? Desde que nos dimos cuenta Que tenían Intenciones personales Con la U Nos pusimos frente a ellos Y no nos importó Así De simple Y claro Bueno Agradecemos al señor Jorge Vidal Por haber Dado la cara En estos momentos Difíciles Siempre después De una derrota Es complicado salir Bueno Lamentablemente No hubo muchas preguntas Este Por las redes sociales Tal vez será Por la hora Generalmente Hemos salido Siempre a las 6 O a las 7 Esta vez Estamos saliendo Un poco más temprano Que de costumbre Y Ya lo hemos visto Hemos escuchado Al propio Jorge Vidal Hacer los comentarios Del caso Acá Yamila Buzabal Pregunta ¿Frete sigue ocupando Places extranjeros? No Fretes ya está Desafectado El club No ocupa Más places De la geros Leguizamu ya puede jugar Ya lo dijo Jorge Vidal Ya está apto Para jugar Depende Exclusivamente Depende Exclusivamente Del profesor Comiso Su inclusión O no En el plantel Julio José Armando Quillán Yamauchi Dice Comiso No ha hecho Nada nuevo Le planteo Que sea distinto El equipo De hace 1 o 2 años Atrás ¿Cuál es el tema Que propone Comiso? ¿Por qué no le da Chances a Gómez Chávez Guarderas Y sienta Los jugadores Que no hacen La diferencia Vamos por partes Gómez y Chávez Si tienen chance Han jugado ayer Guarderas Estuvo en la tribuna Lo vimos ahí Por ahí tenemos Uno de los videos Que Que grabó Pedro Goñi Pedro Magamba Goñi Se ve a En la tribuna A guarderas Tomándose fotos Con los hinchas Y en el caso De Taíma Recién el día viernes Obtuvo su carnet De cancha Ese debe ser El motivo Por el cual No lo consideró No lo consideró Este Comiso Carlos Bolívar Dice Hay que decirle a Casal Que no vaya buscando Otro DT A este paso Comiso No llega al final De la primera rueda Bueno lógico Si sigue así Es obvio que no Si haces 4.9 Como promedio Con 44% De producción Naca La pirinaca ¿No? José Quillán dijo Y la señal abierta Fito Será que Gol TV Le se dé lo hecho Total A la CMD Y tenemos que Volver a escuchar A Dioses de Peredo Mercenario Y a los mongolos Y a los mongolos Comentar De otro jugador Bueno Esto tendrá que decirlo Este Gol TV ¿No? Que cosa es lo que van a hacer Con esto Carlos Bolívar dice Cada vez me comienzo más Que en vez de llamarse Gol TV Debe llamarse CMD2 No estás lejos Carlos Acá Ellos lo han dicho Han hecho Un convenio Y han formado Aparte De la asociación Que han formado Entre las dos empresas Han formado Una nueva empresa Para manejar todo esto Entonces ya son socios ¿No? Eso y así Le dice Para que la U Sufra En hacer un puto gol La calle local Le impide En el último punto De la fuerza de Huancayo Y para que Los cabros Ganen Con la fuerza de Huancayo Hemos tocado fondo Bueno Fondo Fondo todavía Pero acá hay que Trabajar mucho Para revertir Esta situación Y a mí Mira Hay vuelos De noche al Cusco Sí Ahora ya hay vuelos De noche al Cusco Porque al parecer Ya desde hace varios años Se instalaron en el Cusco Y no solo en el Cusco En otros aeropuertos Como se llama Estos métodos de control Para que permitan Hacer que los vuelos Salgan de día Y de noche Entonces Sí ya puede haber Vuelos de noche En el Cusco Eso Le dice Fito ¿Por qué el programa Hace eso más temprano Ahora que la vez pasada? Eso pregunta la Miguel Tema de producción ¿Quién es producción? Miguel Es así siempre Entonces ahí están Las preguntas Ahí va Esta computadora Está más lenta Que tú me digas Bueno Creo que más rápido La leo en el Blackberry A ver Veamos si hay más Bueno A ver Rubén Solórzano ¿En qué quedó ese día Donde el BCR Iba a cuñar monedas Con el resto de Lolo Fernández Como homenaje? Eso Queda Un poco En manos De los hijos de Lolo Ahí tiene que haber Una autorización De ellos Y al final La verdad No sé cómo Cómo habrá terminado eso Eso Y así La dice ¿Qué hacemos de la camiseta En honor a Lolo Fernández Que me metió un bro? ¿Fue puro flor Para que le echara No presión? No Vuelvo a repetir La marca Lolo Fernández La imagen de Lolo Fernández Está patentada En Indicopi Por los hijos De Lolo Si bien es cierto Ellos no han renovado Los derechos Sobre esa marca Al final son de ellos Entonces Mientras que no se obtenga Un acuerdo con ellos Es difícil Que alguien formal Se dedique a hacer Camisetas Con la imagen de Lolo Entonces Ahí hay que esperar Que Que Se llegue a un acuerdo Con ellos Tengo entendido Que hasta la fecha No se había logrado Ningún acuerdo Y Ancalo Rosado Dice Creo que lo sufre Para ganar A ver Sí Jorge Sí Se perdió la llamada A ver Terminamos acá Con Algunas preguntas Del público Nos preguntan ¿Qué fue De la Las monedas Que se iba a hacer En el BCR Con la imagen de Lolo? Bueno Todo Todo lo que es Conmemorativa De Lolo Fernández Estamos a la espera De que la familia Los autore Y ellos Hemos pedido La autorización formal Porque La U no puede hacer Nada Digamos De manera formal Y esperemos Que esta semana Nos puedan entregar La autorización Por el grito De parte De la familia De Lolo Fernández Y de la tía Estaría saliendo De la tía Estaría saliendo De la ponera La camiseta Como moratilla Y además Y además De ellos No está La principal De la tía Que va a hacer Alguna Actividad Conmemorando De la familia De la familia Ah ok Entonces Más o menos Lo que habíamos Informado A los A los A los oyentes Que El tema De cualquier Cuestión De estas Dependía mucho Depende mucho De la autorización De la familia De Lolo Así es Vamos a la espera De la autorización De De Lolo La hija No tiene ni un problema Falta de Lico Que está revisando Los contratos Correcto Y también Creo que hay En proyecto Una película De Lolo Fernández De la vida De Lolo Fernández Correcto Entonces Estamos a la expectativa De que la familia De su consentimiento Su visto bueno Para que estos proyectos Se puedan Realizar ¿No? La semana pasada Jorge Falleció Un gran jugador De la U Luis Colorado Cruzado Bueno El club Está en crisis Hace años Y es obvio Que el club No puede Pues Digamos Brindarle Los beneficios Lo que se pueda Alrededor de A los jugadores Como se quisiera Pero Pero De todos modos En algo Se le pudo Apoyar En los tramos Finales De su vida A Luis Cruzado Leí en tu twitter Que se iba a hacer Que se iba a hacer algo También con Nicolás Fuentes Estamos trabajando Ya el tema De Nicolás Fuentes Para poder apoyarlo Ahora que está pasando Una mala situación Pero Hoy todos los jugadores De sudor Tienen pues Están asegurados Tienen Algún tipo de fondo Algo Y creo que Este tema Debería ser Un tema Más que de los clubes Un tema Para la agremiación De jugadores ¿No? Para la agremiación Para la federación Porque ya nos acordamos Que Lucho Cruzado Estuvo En la selección nacional Entonces Finalmente Ha sido El club Universitario De Deportes Y que Revolvió Con él Y lo acompañó Para que Fue a ser Helado Encerrado Y esperamos Haberlo Correcto Bueno Entonces Estaremos atentos Entonces Para ver Cómo Se va a poder Brindarle el apoyo A Nicolás Fuentes El famoso Y conocido Cordobés Que tenía Una jugada Llamada La Cuchara Tú eres más joven Jorge No creo que lo hayas visto Jugar a A Nicolás Fuentes Pero un lateral Eminentemente Técnico Que tenía Una Que tenía una Cualidad Él pasaba Delante Delantero Y el delantero Seguía corriendo Pedía sin la pelota No tenía necesidad De tocarlo Así es Es un deber Moral Que tenemos Los Los Cremas Algún Algún otro plan Algo que puedas Anunciar A los hinchas A los socios De la U Jorge Bueno Como te digo Lo único Que quiero que quede Claro Que la derrota Ayer Solo Hace Un traspir Que tenemos Un frente En alto Y Con todo El ánimo Para que Revertí la situación Este fin de semana Del grupo Y que En los momentos Difíciles Acá Estamos Para Para dar la cara Para blindar A nuestros jugadores Para proteger A nuestros jugadores Y a nuestro comando técnico Los responsables Somos nosotros Nosotros vamos la cara Y nosotros vamos a solucionar Este problema Y vamos a salir adelante Así es En el partido De ayer Se implantó Un ensayo Me imagino De lo que es Vente al abonos Se vendía Un doblete Era El partido De ayer Contra el Huancayo Y el partido De aquí A dos semanas Contra el Auris ¿Tienes algún dato Aproximado De cuántos abonos Se vendieron Jorge? Cerramos Con 1100 abonos Si no me equivoco 1100 abonos Lo que hace Que ya Para el partido Con el Auris Tenga 1100 1100 entradas Ya prevendidas Y bueno En realidad Fue un piloto Yo creo que los resultados Han sido bastante positivos Y seguiremos En la misma práctica Lo que pasa Que lo que estamos haciendo Es una evaluación Y sé que es lo más conveniente A mi punto de vista Y al punto de vista De nuestro equipo De marketing Un abono largo Hasta fin de año No era No era muy atractivo No era lo ideal Y las estadísticas Indicaban De que Cuando se ha hecho Fue un fracaso absoluto O no Entonces Lo que tratamos de hacer Fue Cómo De hacer un abono Con los partidos A la vez Pero en vez de hacer un abono Tan largo Un abono mucho más corto Bueno Como tú lo dices Y bien Y ya lo habíamos conversado El año pasado De hacer algunos Amarres Digamos En el sentido de Vincular un clásico Con el partido anterior O con el partido posterior De tal manera que El que compraba La entrada Para el clásico Se veía obligado A comprar Las otras dos entradas O una Creo que se puede hacer Y también En algún momento Se habló O algo No comentaste Para vender Las entradas En las universidades ¿No? Ya Este proyecto Ya lo Comenzamos a trabajar Vamos a vender Entradas En la Universidad César Vallejo En la Universidad San Marcos Ya la partida Hemos hecho Un primer piloto Nos ha salido bien Y ya para el partido Gobernador Y ya nos haremos Por las redes sociales Dos puntos de venta En cada una De las universidades Ah ya Entonces ya se ha iniciado Un programa piloto De venta En la Universidad De San Marcos Y en la César Vallejo Ya lo iniciamos Y este año Se han implementado Con respecto a ventas Entradas Tenemos ventas Entradas por internet A través del grupo Hemos vendido abonos Tenemos descuentos Con tarjeta metro Vendemos entradas En las universidades A los asistentes Al estadio Los trasladamos En los buses En el bus crema Desde el óvalo De Guaruchirí Hasta la puerta principal Del estadio monumental Hemos brindado Una seguridad Que se ha duplicado El número de hombres Dentro de las instalaciones Se están reparando Los baños Del estadio monumental Y en resumen Lo único que queremos Es que la hinchada Nos acompañe Y darles un buen servicio Para el pago De su entrada Para los dos siguientes partidos Se iría contra el Auris Y el subsiguiente ¿También va a haber Una venta de abono Para esos dos partidos? Estamos evaluando La posibilidad Ya Porque bueno Haber vendido 1.100 abonos Me parece Una buena respuesta Del público ¿No? A mí también Pero vamos A evaluar La posibilidad En vista de que Ya tenemos Lo que vamos a ver De qué manera Lo que sí hemos encontrado Es que Tenemos que darles Una mejor comunicación Porque Por lo que pudimos ver En las redes sociales Hubo algo de confusión En el público A la hora de Tentrar sus entradas Entonces vamos a ver Una mejor estrategia De comunicación Para que no No se quede Repetición Sí Sobre todo Parece que la confusión Por lo que yo pude Leer Percibir Nacía Del precio De la tribuna De Oriente ¿No? En uno de los últimos Mensajes No sé si era Del Facebook Oficial O del Twitter Oficial Se decía Que las entradas Sueltas Para la tribuna De Oriente Estaban en 20 soles Y si el abono Costaba 40 No tenías Muchas gracias Pues comprarla Comprarla en junta ¿No? Ya de acuerdo Pero el precio De Oriente Era 25 Entonces ahí Se generó Alguna confusión Los medios de prensa También colocaron Que las entradas No eran 10 Con eran 12 Entonces Ahí hubieron Alguna confusión Ante Los problemas Que se presentan Uno tiene que analizar No tiene una solución Hay que mejorar Esa parte comunicativa Para evitar Generar confusiones En los junta No totalmente de acuerdo Es un tema De comunicación Nada más Pero la confusión Nace justamente De que bueno Se envió esa información Y ahí comienzan Las confusiones Pero bueno El tema En sí El tema de fondo No es No es ese pequeño error Que se haya podido cometer Sino Que ya se inició Este tema 1100 Digamos Se ha captado 1100 clientes Entre comillas Y esto puede ir Increciendo Para los siguientes partidos Así es Así es Y bueno No está de más Descatar Rescatar Que eso es El único equipo Que hace Hemos hecho también Entradas Para las mujeres A menor costo Entonces Todas esas acciones Son acciones Que son las noticias En la lucha En la vanguardia Y revolución En el mundo Correcto Correcto Ahora En 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 cuestiones De contrataciones He escuchado decir Y sería bueno Que lo reafirmes Que por el momento Hasta donde tengo entendido Por el momento No hay pensado Contratar a nadie Sería irresponsable Nosotros comprendemos Que el fútbol Es una pasión Que los hinchas Son muy apasionados Y yo como hincha También Tengo muchísima pasión Tengo mucha bronca Por la derrota Pero sería irresponsable Realizar una evaluación En base a tres partidos De los cuales Solamente uno Ha sido resultado malo Entonces Por una derrota Uno no puede desesperarse Tiene que tener La cabeza fría Y la mente fría Para poder pensar Con calma Y con tranquilidad Correcto Entonces La versión oficial Descartado Descartado Totalmente Cualquier posibilidad De Contratación De Nuevos jugadores Por el momento Por el momento Totalmente descartado Y más bien El compromiso De que esta semana Vamos a proteger A los jugadores Vamos a exigir Un mayor trabajo Vamos a darles Lo mejor posible A nuestros jugadores Y convencidos De que Todo se va a revertir El próximo fin de semana Correcto El equipo Va a seguir Concentrando En el hotel Ariosto Que es un hotel Tradicional Donde la U Concentró Desde hace muchos años Y donde digamos Hemos celebrado Muchos triunfos Por eso Nos fuimos para allá En el Ariosto Dicampeonamos Hemos conseguido Ocho campeonatos Y Es por eso Que Buscamos Todas las vibras Positivas El objetivo Sigue siendo El campeonato Una derrota No va a Echarnos perder La mira Del objetivo Nuestro objetivo Es ser campeones El resto No nos interesa Tenemos que hacer Todos los esfuerzos Humanamente posibles Para poder Dar la facilidad Comunidad Y facilidades Para que eso Seguen Bueno Una golondrina Dicen que una golondrina No hace un verano Yo recuerdo El año 92 Comenzamos perdiendo El torneo Cuando el entrenador Era Iván Prisic Y finalmente La U Campeonó Con varias fechas De anticipación Si bien es cierto Tampoco pedimos tanto De que campeone El equipo Al galope Porque El campeonato Está muy parejo No hay mucha diferencia Entre los equipos Ahora Pero Hay tiempo de sobra Para poder revertir Todo esto Aló Aló ¿Escuchas Jorge? Aló ¿Ahora escuchas? Ahora sí te escucho Ya No Te decía que El año 92 Cuando el entrenaba Iván Prisic También comenzamos perdiendo Los primeros partidos Incluso perdimos uno Contra el CDI En Iquitos Y finalmente Se logró revertir Esta situación Teníamos a Letelier Teníamos a A Baroni Por ahí Entre otros Entre otros jugadores Y finalmente La U campeonó Prácticamente Galopando En el torneo ¿No? Esperemos que Yo tengo mucha fe Mucha confianza En nuestros jugadores Y en nuestros Comandos técnicos Y tengo La confianza Está basada En el trabajo Que se va a hacer Día a día Y Nada Simplemente Tener la fe Y la confianza Y estamos más unidos Que nunca Una derrota No nos va a decir Al contrario Esta derrota No sude más Y nos ha aceptado Al barco Masraín Para este Próximo fin de semana Correcto Jorge Entonces El equipo Va a seguir Trabajando Cada vez más Como Como Corresponde Y Alguna Novedad En cuanto A instalaciones En el En el En el Olo En Campomar ¿Se van a hacer algo Para 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 mejorar Este Todo el tema Logístico? Sí El estadio monumental Ha sido pintado Por un circuito Lucha Muy bonito Muy hermoso Hoy tenemos Iluminación externa También El estadio monumental Que ha sido conectada A nuestros generadores El Luch Además de El día lunes Están Se están Inventando Máquinas Que le faltaban Dos bicicletas Estacionarias Que las estamos Adquiriendo El día lunes Nos están entregando Con eso El profesor Preparador Tiene a completo Todo su Todo su Invento Y También Gracias a los amigos De Iraoca Que nos van a dar Un buen descuento El día lunes Estamos adquiriendo Ya Dos tres Plasma Dos tres Y Comenzando A realizar En Nuestro Estadio monumental La biblioteca De estudio De los jugadores Y el comando técnico Para que Puedan juntarse Los jugadores Y el comando técnico A ver videos Al terminar Al terminar Con entrenamientos Cosa que ningún Club en el Perú Tiene A ver Jorge Acá tenemos una pregunta De Giancarlo Rosado Es respecto A La tienda De productos Afición Crema Que pone una movilidad Desde Independencia Sugiere Que este Servicio Se puede Ampliar Un poco Más ¿No? Mira Como Nosotros Intentamos Sumentar Eso Lamentablemente Hay un tema En el protocolo De seguridad Que establece Que están prohibidas Las pre-concentraciones Y que el club No las puede Sumentar Nosotros Justamente Estamos trabajando Ahora con el IPD Con el Ministerio Del Interior Y con la Policía Nacional En modificar El protocolo Para que el protocolo Este acorde A la realidad Es mucho más seguro Que puedan movilizarse En ese bus Y llegar hasta el estadio Que vayan todos los hinchas Por su cuenta ¿No? Lamentablemente Hoy como institución Yo no puedo ir En contra del protocolo De seguridad No puedo fomentar Este tipo de actividades Esperemos que pronto El protocolo Se modifique Y el club Puede apoyar Este tipo de actividades Yo creo Que lo que tú dices Es correcto Y sería bueno Hacerles ver A las autoridades Que sería mejor Que es mejor Que los hinchas Partan Debidamente Identificados De un bus De un punto fijo Van hasta el estadio Vuelven A que vayan Por su cuenta Y no sepan Quién va al estadio ¿No? Totalmente de acuerdo Lamentablemente El protocolo De seguridad Lo realizaron En un momento Coyuntural O de maviarte Y creo que no se realizó El análisis correspondiente Para poder realizar Un análisis real De una situación Lo primero que uno Tiene que tener en cuenta Es in situ Saber la realidad Del problema Y creo que no se hizo Un trabajo de campo Que pudiera determinar Cuáles son las aristas Del problema De la violencia De la violencia Bueno sería bueno Entonces que la policía Vaya a ver in situ Cuál es esta buena iniciativa De afición crema Con lo ahorita No es por ¿No? Que ellos hacen Desde hace un buen tiempo Una movilidad De independencia Y de vuelta Al monumental Y que no ha tenido Ningún inconveniente Y que más bien Nos parece Que es positivo Porque incluso La policía Podría Identificar A cada persona Que sube al bus Previamente ¿No? Nosotros también Coincidimos Contigo Pero como te digo Tenemos que esperar Que el protocolo De seguridad Que se modifique Y que se está trabajando En esas modificatorias En estos momentos Ok Entonces El compromiso De que Al compromiso De que Se va Entonces A ver La posibilidad Para que Este servicio Se pueda Ampliar ¿No? Porque La verdad Creemos que Si contribuiría A lo que justamente Quiere la policía Tener Controlada La gente Que va al estadio Correcto Ok A ver Vamos a ver Si hay más preguntas En el twitter O en algún otro lado Mientras tanto Jorge ¿Hay alguna noción Ya de cuando Se va a realizar La convocatoria Para la junta De acreedores? Bueno Este tema Lo manejan Los abogados De cada estado Por la doctora Rocío Chávez Rocío Graciela Chávez Y en estos momentos Entiendo yo De que Requiere Están atrevidas A todos los atreedores Incluso Hay un tema Compreso Que nos Se ha apelado Ya la La decisión De De indicar Río Trabajo En un nivel De acreedores Nosotros consideramos Que Y Cuando Es atreedor Del club Y Bueno Hasta que no se Deciga eso Entiendo todavía No está Estarificando Los atreedores Como No habrá Estar De algo Estoy 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 Correcto Entonces Esperemos Eso será La cuestión De copy Para cuando Van a Convocar A junta De A creedores ¿Alguna otra cosa más Que quisieras informar Jorge por favor? Nada Solamente Pedirle a Toda la dicha Crema A los socios A todos Los que llamamos La camiseta De la Un En que No nos Desesperemos Lo que sienten Porque yo también Lo siento Siento el dolor Muy grande De haber tenido Un mal resultado Pero Pero no podemos No podemos Dramatizar el tema Tengan En el equipo Tengan Confianza Ok Jorge Te agradecemos El hecho De habernos Respondido La llamada De dar la cara En momentos Complicados Es fácil Es fácil Salir de frente Cuando el equipo Está ganando Lo difícil Es mantener Esa misma actitud Cuando el equipo Pierde Y tú has dado Una muestra De hidalguía Al salir A responder Nuestra pregunta La de los Hinchas Que nos siguen Acá Los socios Que nos siguen Acá Por las redes Sociales Y como siempre Este espacio Está a disposición Del club Para cualquier Cosa que se Desee comunicar Ya hemos visto Que un pequeño Problema de comunicación Causó Una confusión Pero Ponemos Ponemos A disposición De De la U Del club De la administración Temporal Nuestros medios Para que nos envíen La información Necesaria Y la difundiremos Como siempre Como debe ser No Puntualmente Y sin ningún problema Listo Te agradezco Y te ha dado Cuidado Cuando quieras A tu disposición Un fuerte abrazo Ok Muchas gracias Jorge Fue El gerente deportivo De la U Jorge Vidal Fuentes Que Muy gentilmente Accedió A Responder Las preguntas Nuestras Y algunas Del público Lamentablemente Hoy día Por temas De producción Hemos tenido Que salir Más temprano Y Ofrecemos Las disculpas Del caso A las personas Que ya Tienen Dentro de su Horario habitual Escucharnos Escucharnos a partir De las 7 De las 8 Generalmente Ya me imagino Que el próximo Fin de semana Aunque la próxima Semana El próximo Sábado La U Juega 3 y 20 De la tarde El día Sábado Sábado Jugamos A las 3 De la tarde Y estaríamos Acabando Como a las 8 De la noche Más o menos Porque el partido Acaba a 5 Y media La tarde Y de ahí Seguimos Y bueno Podemos acabar 7 y media O una cosa así Y entonces Eso ya lo tenemos Anunciando En el transcurso De la semana ¿Qué otro tema Teníamos Miguel Para Tocar Ahí Tienes ahí Anotado Acá dice De Izaguirre Fito Ponte una camiseta Original Pues No se trata De una camiseta Original Esto es una camiseta Que se hizo Para un evento Especial A Raúl se le respeta La verdad Ya no me acuerdo Para qué lo hicieron No me acuerdo Cuando fue Ah Creo que esto fue Cuando hubo El robo De la banderola De De Cuando hubo El robo De la banderola De De norte Ya Entonces Por eso Que me pongo Esta camiseta Porque es A la usa Y le respeta Entonces Ese es Simplemente El motivo ¿Cómo? Ya Acá Tienda Crema Dice Hola Fito ¿Dónde puedo Escuchar La entrevista Jorge Me da Completa A partir De la Mea noche O mañana Ya la hemos Subido ¿No? Y la puedes Ver En Garrecrema.com Tienda Crema No sé No sabemos Quienes serán Cualquier cosa Tienda Crema Que quiera Con nosotros Se pueden Comunicar En privado ¿No? Gracias Dice De nada ¿Quién otro más Ahí acá Por Twitter? ¿Cómo decía Que no había Twitter? Acá Carlos Bolívar Dijo López Carlos dijo Que con seguridad El tema Ya estaba Definido En la Cresión De Febrero Pero ahora Vidal dice Que no hay Nada Bueno A veces Carlos Ten en Cuenta Que López Cano Es el jefe Y él puede Tener la discreción De decir Las cosas Vidal De repente No está Autorizado De decirlo Y bueno Así es Así es El tema ¿No? Entonces Pero lo real Concreto Con respecto Al tema Del pecho El pecho Está vendido En dos millones De dólares Y lo va A asumir Si o si Gold TV ¿No? Entonces Eso ya No nos Preocupa No nos Preocupa Acá dice El chato Eric Dice Yo vivo En Buenos Aires Argentina ¿Y cómo puedo Hacer para ver Los partidos Del Ministerio de Deportes Por el torneo Local de Perú? ¿Por qué En peso Señal Tengo que pagar Para ver Todos los partidos ¿Gold TV Tiene contrato Con DirecTV Argentina? Por favor Les agradecía Bastante su respuesta A ver Eric No sabemos Si Gold TV Tiene contrato Con DirecTV Argentina Nos imaginamos Que sí Por otra parte Nosotros De casi todos Los partidos De la U Generalmente Logramos conseguir Un enlace Que ponemos En garrecrema.com Allá hay una pestaña Que se llama Señal en vivo Donde En esa pestaña Por ejemplo Estás viendo ahora El programa en vivo Y vas a poder ver Los partidos De la U El partido de ayer Logramos poner la señal En ese enlace Nuestra producción Si se dedicó A trabajar ayer No como hoy día Que tiene que ser Otro tipo de actividades Pero bueno Y ayer colocamos El enlace Para que lo pudieran Ver Entonces El tema De cada país Ya pues Nosotros Difícil que podamos Decirle Cuál es el canal Que tiene Con cuál Con cuál Operador de cable En Argentina Eso más bien Tendrían que averiguarlo Por allá Vamos al tema Del básquet Crema El básquet Crema Estuvo manejado El año pasado Por el socio Enrique Cornejo Compitió Quedó Cuarto De diez Lo bueno Fue que Enrique Cornejo Él se las Ingenió Para sufragar Todos los gastos Todos los gastos Del básquet Crema No le irrogó Un centavo A la U Incluso pagó Deudas Que tenía la U Con la liga De básquet Eso fue el año pasado Como Había pues Este problema económico Solo se pudo participar En el torneo Femenino De básquet Las chicas Quedaron Cuartas De diez Pero este año Se apareció Nuevamente El señor Y socio De la U El doctor Iván Noguera Para Solicitar Que le entreguen A él El básquet Masculino No tenemos nada Contra el señor Iván Noguera Es más No lo conocemos Solo sabemos Que es abogado Y creo que Él es decano Vicedecano O rector Vicerrector De alguna facultad De derecho En alguna universidad Lo felicitamos Por ello Pero el tema Es que Iván Noguera Es una persona Que debe tener Mi edad Más o menos Yo tengo 52 años Y ustedes comprenderán Que por más Aficionado que yo Pueda ser al básquet O cualquier otro deporte Yo ya no estaría En edad Para poder participar En un torneo De primera división Por más miso Que sean esos torneos El básquet En el Perú Prácticamente no existe Es una disciplina Olvidada Ya Aquí Quien juega básquet Es un lunar En el Perú Mucho más Se desarrolla el vóle Por ejemplo Y hace dos años El señor Noguera Tuvo a su cargo El básquet Y él mismo jugaba En el equipo Si el señor básquet Si el señor Noguera Fuera un Fenómeno De básquet Que juega Hasta los 80 años Pero creo que Está lejos De ser un fenómeno Del básquet Nos metieron Cada canasteada En el básquet Con el señor Noguera Jugando en el equipo Que perdió Los partidos Por 60, 70 Y 80 puntos Así de simple Entonces el nombre De la U Quedó por los suelos Con esas canasteadas Pero Canasteadas pues Pero De recontra Criminales Las canasteadas Que nos Metían Por 80 puntos 70 puntos No sé si puedas conseguir A ver información Ahorita en internet Respecto al básquet Masculino Del año 2011 Miguel En vez de estar tonteando Ahí con tu iPod Está escuchando música Ahí este Está escuchando Creo que está escuchando A tango De De Gardel Pero bueno Nosotros Si estamos A que No tenemos Ninguna preferencia Ni por Noguera Ni por Enrique Cornejo Pero Por lo que hemos visto Enrique Cornejo Hace un Trabajo Mucho mejor En cuestiones De organización En todo lo relativo Al básquet Enrique Cornejo También fue Vaquebolista Ha sido Ha jugado básquet Incluso a nivel Ya de federación Seleccionados Y Es mucho menor Que Que Iván Noguera Pero a Enrique Cornejo No se le ocurre jugar Porque ya no estamos No está en edad Enrique Cornejo Debe estar Bordeando los 40 años Y lo reconoce Porque ya no está Él se dedica A entrenar al equipo Hacer su Hacer su Hacer su Hacer su chamba Entrenando Al equipo En lugar de Él Preferir jugar Cornejo 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 Estuvo Al básquet Del año 2010 2009 Logró Campeonar Con la chica La llevó A primera Pero luego Enrique tuvo Un problema Personal Que lo alejó Del básquet Por unos meses En ese En ese interín Tomó El control Del básquet El doctor Noguera Y lamentablemente Pues Pasó lo que pasó Los resultados No fueron Nada Alagüeños Nada buenos ¿No? Ahí está Por ejemplo Dice Aplastaron a Universitario En baloncesto ¿Cuál fue el resultado Miguel? Lo puedes agrandar A ver Arriba está Arriba hay una leyendita Arriba dice Arriba del título Dice ahí ¿Algo? Sí No dice nada ¿No? A ver si puedes Ampliar la nota Ahí está abajo A primera hora El elenco Chorrillano Venció Universitario Por ciento Once A treinta y seis Ciento Once A treinta y seis Setenta y cinco Puntos De diferencia A ver No sé si puedes Ubicar las fotos No sé quién es El que habrá Estado Ahí está A ver Ahorita va a aparecer En pantallas Este fue un partido Del año Dos mil once Miguel Ahí está la fecha Puede decirme la fecha Miguel porque no lo logro leer Yo estoy viejo Nueve de mayo De dos mil once Presidente Pacheco Le entregó a Noguera El básquet En la U Y perdimos Y nos Nos ganaron Ciento once A treinta y seis Y titulares Elocuentes Aplastaron al Militario En baloncesto ¿Quién fue? El Regatas Creo que es ¿no? A ver Regatas Lima Nos ganasteó 111 a treinta y seis Casi todos los partidos Fueron similares Hago un llamado Una invocación A Rocío Chávez El colega Del doctor Noguera Probablemente Noguera Sea un gran abogado Aunque a mí No me pudo ganar Como abogado Es un tema personal No viene al caso Por su caso De Bac Noguera No lo conozco Nunca lo he visto En mi vida Si Si Después de este Terminé el programa Viene Noguera Y toca la puerta En mi casa Tendré que pedir Eso viene ahí Porque no conozco No conozco su cara Del doctor Noguera Al señor Haya López Cano Por favor Que piensen bien Antes de entregarle El básquet A esta persona Porque Las canasteadas Van a seguir Si el señor Noguera Quiere seguir jugando Estamos jodidos Lamentablemente Estamos jodidos La 1 Es para este tipo de cosas Si el señor Noguera Quiere Creo que el señor Noguera Alguna vez Armó un equipo Que se llamó Garra Crema Y lo quiso hacer Participar Eso lo puede hacer Mientras que use un nombre Que no compita en nada Con la U O que no sea O que esté libre el nombre Que lo use No hay ningún problema Pero no puede Usar Universitario de Deportes Para satisfacer Un ego ¿No? De ser el que juega En En la lealosis Se pone Iván Noguera Iván Noguera G-U-E-R-E-A Ya Entonces A ver si Encuentras una foto De Iván Noguera No sé si podrás Encuentrar Pero bueno El tema es que El señor Noguera Lamentablemente No No pues este Su campaña Su campaña Acá dice Universitario de Deportes Regresa a la máxima división De baloncesto ¿Qué fecha fue eso Miguel? 19 de marzo De 2011 Ese es cuando regresa Con Iván Noguera A jugar En la Liga de primera Del básquetbol Y después ya hemos visto Como Nos zamparon Un 111 Contra 36 En uno De tantos partidos Ahí dice algo Ya 63 A 36 Es más decente Que 111 A 36 Pero igual 63 A 36 Es una canasteada Casi nos han duplicado Los puntos Ya Entonces Que 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 un equipo Le gane A otro En básquet Por 25 puntos Es una canasteada Normalmente los partidos Se tienen que ganar Por menos de 10 puntos Para estar algo reñido Y si todos los partidos Nos llevan 30 puntos 25 puntos Por lo menos Y nos llevan a sacar 70 puntos 75 puntos Estamos jodidos Entonces Yo le pido A La doctora Rocío Chávez Al ingeniero Valle López Cano Que lo piensen bien El señor Enrique Cornejo El señor Enrique Cornejo Tiene Una Mejor Posibilidad De poder hacer Un papel De coroso En la U En el básquet Que el señor Noguera Por si acaso Los señores Enrique Cornejo Pero se lo amplía A ver si lo amplía Huesa ha escrito algo Pero amplíalo Porque yo Yo soy viejo Pero ya no leo Ya no la veo Ya no la veo Para que no Lo estoy diciendo Para que Huesa comience a joder Porque Huesa siempre joder Huesa No la veo Huesa A ver Hues crema Fernanda de Mizan Este ya Este se ha adoptado Por Lolo Hues En que momento Te ha adoptado Lolo Hues No se A ver A ver No poníamos los marcadores Porque en verdad Daba Rabia ¿No? Como se manejó Este tema Donde el mismo Entrenador Nos manifestó Que el no estuvo De acuerdo En que ingresemos A la primera división Por invitación Ya que el Chírculo esportivo Italiano Se retiró Por falta de presupuesto El señor Noguera Aceptó sabiendo Que no tenía Ese equipo Para segunda Y menos Para primera Y ahí ha dejado Un enlace A ver si pones La foto A ver Facebook Fotos pues O no son fotos Un álbum Pues hoy No porque Acá Este Hues Fernández Meizán Es este Hijo de Lolo A ver Ahí están Las fotos De Ahí están Las fotos Del Del Pero Hues A ver Búsquete Una foto Pues Del señor Noguera Pues Hues A ver Si nos Salimos De la Chamba Hues Chambé Apehuesas Algo A ver No hay mucho No hay nada Es esto Pero los álbumes Después de las fotos Ahí están Los álbumes De fotos Ahí está Cornejo Ese es Cornejo Abre Ese es Cornejo Cuando Cornejo Dirigía Ah Ese es grande La foto Ya Ese señor Que ven ustedes Buso Medio Celeste Claro A ver Si lo puedes Poner El que está Junto a A Garrita O sea Garrita está Detrás de él Como que Se lo tuviera Así ¿No? Apuntalando O sea Garrita lo está Apuntalando A Quique Cornejo Y Quique Feliz De tenerlo Atrás A Garrita Ya Ese señor Es Enrique Cornejo El que ha manejado Este básquet Es de hombre ¿No? Mujeres Ya Este es El año pasado Cuando manejó El básquet Femenino Ya Es de 2012 Debe ser ¿No? Ya A ver si busca Fotos del 2011 De básquet masculino Para decir Ubicamos al señor Noguera Si Esos son Del año pasado Cuando quedaron Dale básquet femenino Perfecto Esto lo apoyaba a Wes Lo felicitamos a Wes Por su labor Porque la verdad Y le digo Honestamente A mí me importa Un pepino El básquet Yo quiero ver fútbol Nunca me ha gustado El básquet Menos ahora Voy a estar metido En el básquet Por ahí debe estar La verdad que yo No lo conozco A Noguera A ver No sé si tú Lo conoces Es de Es una foto De 2011 De equipo No sé cuál será El señor Noguera O busca otra foto De repente Vete una foto más clara A ver Esa es la foto De 2011 De equipo Cuando nos Canasteaban 111 a 36 63 a 36 Y todos los partidos Era lo mismo Y como dijo Wes Le daba vergüenza Le daba rabia Y por ese motivo A ver si cambia la foto Por ese motivo No ponía los resultados A ver Deja ver otra foto más Pues Miguel Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Abre esa de ahí Amplíala por favor Por ahí puede estar Esteban Noguera No sé Huespe, Huespe Lo conoce Huespe 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 fotos del básquet crema no, 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 él lo dirigía, jugaba aquí está sentado, aquí está sentado, mira hay uno sentado medio tío en la misma foto que estaba en antes es un pelado, ¿no? pero bueno, ya no importa en realidad ubicarlo o no tanto, pero bueno, estamos viendo las fotos del básquet crema del año pasado ante año pasado, perdón, porque el año pasado no era mejor no participar como bien hizo Enrique Cornejo pero que lamentablemente el señor Noguera él decidió que tenían que participar ante la deserreción del círculo italiano que no lo hizo por falta de presupuesto él lo hizo y al final se quedó con una se quedó con una arruga ante la liga de básquet arruga que tuvo que pagarla Enrique Cornejo entonces acá el pedido es, a ver esa foto de ahí esa foto puede ser, es ahí el pedido es, amplíala por favor a ver, Wes ha mandado algo a ver ¿qué es eso, Wes? no lo sé a ver, Wes esa foto que has mandado ¿qué quiere decir, Wes? ¿en qué Facebook está eso? ¿de cuál, pues? ¿de cuál? ¿de cuál, pues? ¿cuál de los muros que tengo? tengo cinco muros Adolfo Fito Palau Adolfo Fito Palau a ver, vamos a ver ¿es él? uy, uy, uy ya, ya lo vi el 25 de marzo del 2011 que jugaron ya pues primero conozco al señor Noguera que va a ser mi pesadilla por favor pero ¿él es juez? sí, ya acá una noticia Percivaldo Estoyes que nos dice que pueda leer Andrea Dune fiel hincha crema y seguidora de este espacio falleció este sábado a la una en la mañana por una enfermedad que tenía ya hace tiempo soy amigo de su familia ahora está con Lolo este nos ha dejado la verdad perplejo porque si es cierto no no tuvimos la suerte de conocerla Andrea personalmente pero ella sí no solo no solamente no solamente comentaba en los programas también comentaba diariamente participaba diariamente en los facebook ¿no? bueno al parecer la enfermedad que según nos dice acá Percivaldo Estoyesqui la quejaba ya bueno pues nos adelantó en el camino ¿no? ya está con Lolo como bien lo dice Percival y las condolencias del caso para la familia de Andrea Dune ¿no? siempre lamentamos pues cualquier pérdida de cualquier hincha crema ¿no? entonces ahí está el facebook que ha mandado Percivaldo Estoyesqui ¿no? presumimos que debe ser real pero no creo que se juegue con esto ¿no? no conocemos Andrea Dune ni en persona ni solamente por referencia solamente por el facebook ¿no? y bueno este en este caso solamente queda pues darle darle las condolencias a la familia de Andrea Dune según Wes acá dice que está viendo el score ¿a ver puede poner la foto de nuevo? con el director técnico el que está de pantalón negro es el director técnico y el que está con el uniforme guinda es Iván Noguera no Iván Noguera es socio ¿puedes agarrar un poco más la foto? ya él es Iván Noguera la primera vez que lo doy en mi vida no lo no lo conocía algo algo tío ¿no? si ¿no? ¿no? tiene una buena pipa y no no será una pipa como la mía pero ya tiene su buena pipa ¿no? y bueno pues este ese es el tema de lo que queríamos hablar del básquetbol crema repito el básquet no me gusta nunca me trajo el básquet con la justa veía los partidos de la son olimpiadas cuando iba el Dream Team así como cosa excepcional ¿no? porque estábamos viendo pues un básquet de primer nivel mundial ¿no? pero en realidad no me gusta el básquet prefiero ver el voley nuestras muchachas tanto a nivel de selección y las nuestras que llegaron a primera división lo veo más entretenido pero es una cuestión de gusto hay gente a la que le puede gustar el básquet una minoría pero le puede gustar yo creo que el señor Cornejo ha hecho una muy buena labor sin y rogarle gasto al club él se las ha ingeniado para hacer el año pasado él ha tenido que buscar de su bolsillo de su ingenio de sus recursos 29.000 soles para sufragar la participación de la 1ª División es justo que ahora no se le dé se le reconozca el trabajo y se le dé a otra persona yo creo que no yo creo que debe seguir en manos de Enrique Correjo él podría desarrollar un trabajo a largo plazo en el básquet de la U pero necesita tiempo no lo va a poder hacer a corto plazo Miguel si buscas ese video de el señor este Ramón Avilés te agradecería estaba en la cámara bueno que otro tema había Miguel una vez puede leer los temas a ver vamos con el tema de palcos nuevamente siguen cerrados los palcos se lo puedes abrir la puerta un poquito Miguel siguen cerrados los palcos del edificio perimetral lamentablemente no se ve en perspectiva de solución para este ese problema los propietarios del palco existe una desazón un desánimo nos ofrecieron muchas cosas cuando se compran los palcos que no se cumplieron algún día vamos a pasar el video con todo lo que Grenco ofreció y no cumplió y ya no hay quien reclamarle según ayer López Cano la empresa que tiene los pasivos de Grenco está en liquidación y no tiene con qué responder la que tiene los activos quiere seguir cobrando lamentablemente dentro del edificio perimetral que está clausurado por la municipalidad o clausura ilegal que no han sabido responder los que no han sabido enfrentar la junta directiva de palcos esa clausura también involucra el área de prensa la zona de los palcos de prensa las carpetas de prensa qué pasa ahí los palcos de prensa no son propiedad de la U son eran propiedad de grenco grenco usa esa zona para pagar al banco nuevo mundo y se las entrega al banco nuevo mundo el banco nuevo mundo asume muchas propiedades de grenco museos concentraciones oficinas bancos de prensa cafeterías un montón de propiedades asume el banco nuevo mundo y por lo tanto le debe al edificio perimetral le debían millones de soles en en cuotas de mantenimiento para pagar estas cuotas de mantenimiento le entregan la zona de pago a la junta de propietarios la zona de palcos de prensa y es por eso que esta zona de palcos de prensa ahora pertenece a los propietarios de palcos y está manejado por la junta de directiva de palcos ese es el motivo por el cual al estar clausurado el edificio de pasada se clausuró los palcos de prensa así de simple y los hombres de prensa no pueden ejercer sus funciones como corresponde tiene que ir a la tribuna para el partido anterior contra Vallejo CMD o el TV lograron entrar a esa zona para poner sus cámaras pero en el partido de ayer no lo hicieron me imagino que cuando nosotros nos hemos hecho ver o está clausurado para unos y para otros no o está clausurado para todos esperemos que pronto esta situación un cambio pero mientras se siga Carlos Ormeño al frente de de la administración del edificio perimetral y Marco Paredes no cambie su política es difícil lo que sí vamos a demandar y exigir como corresponde es que se convoque a asamblea de propietarios todo el 2012 no convocaron nada ya basta puede jodernos ya basta porque no convocaron no tenemos la más peregrina idea es hora que convoquen o que se larguen a su casa el señor Ormeño sigue cobrando su sueldo le entieres un pepino yo tengo entendido que Ormeño le pidió esta chamba a Marco Paredes porque según me dijo Marco estaba algo jodido de plata Carlos que estaba no tenía chamba no sé qué sería yo también Marquito yo también estoy jodido dame a mí una chambita ahí es hueva así al final no hay nada que hacer encima contrataron a otro un tal un tal su segundo apellido de San Millán no 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 otro que otro para el tema de administrativos ahorita no recuerdo su nombre su apellido al final no importa el que repasó Enríquez bueno ya no recuerdo entonces yo no sé para qué están tanta gente administrativa para un edificio que está cerrado no lo entiendo así de simple ya no no lo entiendo pero bueno mientras que vamos al otro punto acá tenemos un saludo de Ramón Avilés en Chacrema que el próximo primero de marzo va a ser un evento en el local de la derrama magisterial adelante Miguel Ramón Avilés gracias por esta invitación y un mismo aprovecho para poderles comunicar que el día primero de marzo a partir de las 15 de la noche en la derrama magisterial de Gregorio Escobedo 598 estaré presentando a Ramón Avilés y su caravana de estrellas estarán mis grandes amigos los empacadores de criollo Marisa Rodríguez Johnny Farfán Coco Montana Carna Corzo el acompañamiento de Vicente Gómez y el grupo Caracol Estaremos recordando aquellos años que nunca pasan de moda aquella música que ha sido es y será siempre popular muchas gracias primero de marzo a partir de las 16 de la noche en el derrama magisterial los Euceros gracias Oscar Chimabucuro nos pide explicar sobre el comunicado de la U sobre las cuotas de socios y sus alcances a ver vamos a explicarlo nuevamente esta administración temporal recibe la U con varias cosas y entre ellas no encuentra un padrón de socios debidamente actualizados una serie de cosas hace algunos meses mandaron unas cartas a los socios yo las recibí pero tengo entendido que muchos socios con los cuales se hablaba por ejemplo nosotros nos reunimos en el mes de diciembre como solemos hacernos entre un grupo de socios de la U éramos como unas 40 personas no todos habían recibido la carta ¿por qué? mi caso es simple cuando yo me inscribí como socio registré la dirección de mi domicilio eso fue hace 29 años 29 años después mi domicilio sigue siendo el mismo por lo tanto saben dónde enviarme cualquier comunicación las veces que me han votado del club me han mandado la dirección a la carta de esa dirección entonces no tengo ningún problema que se comunique conmigo pero no todos los socios han mantenido la misma dirección es normal mucha gente va cambiando de dirección y no a todos les ha llegado recién el día de hoy ha aparecido un aviso en el diario el bucón donde dicen que el 28 de este mes vence indefectiblemente el plazo para ponerse al día en las cotizaciones mensuales presumo que después intentarán hacer valer los estatutos de alguna manera lo que le propusimos al señor Jorge Vidal y lo vamos a seguir manteniendo es que este es el primer aviso formal que sale al aire en los diarios ha salido el día de hoy 24 de febrero y el plazo acaba de 28 4 días después es un plazo algo corto muy exiguo para que la masa societaria se pueda poner al día tengamos en cuenta que la gente dejó de pagar desde fines del 2010 comienzo del 2011 cuando comenzaron los problemas en la U en el año 2010 tomas retomas de locales después hubo una tregua entró la transitoria volvió la calma 6 meses de transitoria más o menos que hubo de ahí entró Pacheco los primeros meses hubo una relativa calma pero después comenzaron los problemas y los socios han dejado pagar así que los socios han dejado pagar hace 2 años casi en su gran mayoría entonces creemos que 4 días es muy poco creemos que debe dárseles facilidades a los socios para que vayan poniéndose al día es muy difícil que los socios puedan cancelar una deuda de 2 años en promedio año y medio en 3 cuotas 3 cuotas si alguien debe año y medio por ejemplo 3 cuotas quiere decir que por cada cuota va a tener que pagar 6 meses 360 soles más las cuotas del mes son 420 soles mensuales es un golpe duro para la economía de cualquier persona en estos momentos entonces sugerimos al administrador temporal y esto lo decimos con consideración de causa porque cuando se hacen ese tipo de campañas de recuperación de socios ya existentes se puede recaudar dinero que va a servir para las arcas del club entonces esperamos que amplíen este plazo por lo menos hasta fines de marzo lo publiquen en otros diarios esta inversión va a traer dinero al club así que no va a ser un gasto al agua y no solo va a traer dinero sino que va a recuperar al socio o sea tiene doble efecto una institución es más grande cuanto más socios tienen o sea no tiene sentido sacar a los socios acá Wes Crema Fernández Meizán me dice Fito eso quiere decir que van a depurar socios por falta de pago va a haber apertura de nuevos socios aparentemente sí quisiera decir que van a depurar por falta de pago de los socios y lo de apertura de los socios no el administrador temporal se ha dicho bien claro y por ahí debe tener Miguel la declaración de la doctora Rocío Chávez al respecto cuando le respondió a Pedro Magamba que por el momento no hay captación de nuevos socios ¿no? y justamente por eso se iba a crear el DNU ¿no? ya dijo Jorge Vidal que el DNU se va a tardar unos tres meses todavía en en instaurarse pero al parecer sí quieren hacer una especie de depuración aparentemente no lo han dicho todavía ¿no? entonces acá estamos a la al administrador temporal ¿para qué? para que replantee este tema en varios aspectos uno en cuanto al plazo nos parece que el 28 de febrero es muy corto porque vamos por partes ¿dónde anunciaron que era hasta el 28 de febrero? eso no lo sé recién me entero hoy día cuando leo el aviso en el bocón de que el plazo era el 28 de febrero pero nunca se anunció formalmente hay problemas de comunicación del club hacia los cienchas hacia los socios son serios problemas lamentablemente no hay un departamento de comunicaciones que pueda hacerlo esto totalmente ojo una cosa es prensa y otra cosa es comunicaciones son dos cosas diferentes que pueden estar vinculadas así pero no es lo mismo entonces la administración no tiene los medios de comunicación adecuados eficaces para que los socios se enteren nosotros le sugerimos hace tiempo que pongan la sesión en el periódico pero nos ponen faltando cuatro días para el plazo que ellos habían determinado pero que nadie sabía que existía ese plazo entonces es lo mismo que nada por eso le pedimos a Ayala López Carlos que sea una persona inteligente a la doctora Rocío Chávez que por favor esto lo amplíen por lo menos al 31 de marzo y yo diría un poco más ¿por qué? porque esto va a traer ingresos al club y va a recuperar masa societaria cuanto la institución más fuerte sea más grande sea más socios haya mejor es para la institución una institución que es más sólida cuanto más socios tiene activos entonces esperemos que esto suceda de esta manera ¿hay alguna pregunta más Miguel? antes de pasar a otro tema el tema del proceso concursal ya estamos llegando a la etapa final de lo que es respecto a calificación de créditos y todo ese tema falta que se vean por ejemplo se califiquen las adquierencias que ha presentado el señor Pacheco el señor Pacheco pretende 18 millones de soles y al administrador temporal sí le ha entregado documentos y no se los ha entregado el administrador temporal ¿por qué? se ha puesto a pensar pero bueno yo me imagino que eso no va a pasar pronto ya debe estar convocada la junta de acreedores yo estimo que esa convocatoria debe darse en marzo que día de marzo no lo sé pero presumo que en marzo ya se puede estar haciendo el llamado a la convocatoria de junta de acreedores Grenco según ha dicho Ayaro Pescano insiste en tratar de sacarlo del camino a Ray Business al parecer es una pie en el zapato para Grenco el señor Lópezcano incluso fue en el programa de Super Deporte que dirige Raúl Maravín hizo una explicación de cuál fue la estrategia de Grenco Grenco cierran pasan en movilidad turquesa la invilidad turquesa la mandan a liquidación pero los activos los asume Grenco Publicidad va a decir todas las cobranzas de lo que es publicidad estática y las deudas que les podían tener quienes compraron palcos a Grenco Publicidad y inmovilidad turquesa se queda en liquidación con todos los pasivos va a decir que los propietarios de palcos cuando tengan que reclamarle algo al que construye el palco van a tener que reclamarle inmovilidad turquesa y inmovilidad turquesa se cuenta en liquidación como no tienen propiedades simplemente no van a pagar si es que al final en la liquidación no queda dinero por ejemplo en el edificio de palcos ah es más Ray Business denunció que la obra no está terminada que no han terminado el estadio que no lo han entregado como debe ser bueno en el caso de los palcos por ejemplo faltan ascensores creo que son ocho ascensores que faltan falta un sistema de control electromagnético de acceso al estadio y faltan muchas otras cosas más los palcos no tienen ni luz ni agua de las redes públicas y cosas así ¿no? entonces esperamos que esto se pueda solucionar pronto pero nos informan que el día viernes en un programa en Radio San Borja me parece se presentó el abogado de Gren con un señor de apellido Gamarra ¿no? que a veces he recibido correos de Gamarra y de unos patitas por ahí ¿no? pero bueno ya saben que voy a hacer con sus correos donde según me comentan yo no lo he escuchado dijo que el lunes o sea mañana va a iniciar una acción penal contra Rocio Chávez me parece penal sí penal penal acción penal no sé si alguien haya escuchado no sé quién fue el que escuchó y me pasó la voz nos puede detallar más acusosamente qué fue lo que dijo este señor Gamarra en el programa de Rayo San Borja pero bueno la verdad es su derecho de hacer alguna acción ya es cuestión de las autoridades la fiscalía y los jueces que le den trámite o no nosotros creemos que que hay muchos intereses cruzados sobre la U la U es un una institución apetecible para mucha gente voraz la U tiene más de 500 mil metros cuadrados en Campomar esos 500 mil metros cuadrados se pueden traducir en más de 200 millones de dólares solo el valor del terreno la U tiene 26 mil 500 metros cuadrados en Breña en el Lolo bueno no sé si es Breña acercado pero ahí en el límite con Breña esos 26 mil 500 metros cuadrados tranquilamente son 40 millones de dólares como mínimo la U tiene un estadio una vez que el estadio se se le pague la deuda a Grenco ese estadio solo en el terreno yo calculo que ese terreno vamos a suponer demolemos el estadio ese terreno tranquilamente 300 millones de dólares ¿verdad? entonces claro no se podría realizar como terreno pero pero bueno entonces solamente en bienes tangibles en activos tangibles la U tranquilamente puede superar los 400 millones 500 millones de dólares si vamos a los intangibles habría que ver cuánto es lo que puede costar la marca U y otras cosas al respecto entonces si la U debe 100 millones de dólares hasta el momento y puede ser menos porque justamente puede ser que Grenco está denunciando o quiere denunciar penalmente a Rocío Chávez ellos han apelado ya a ver vamos a eso a eso hay que sumar los intangibles a ver cuál es el tema de Grenco Grenco comienza a construir el estadio con Grenco SA después cambian a Inmobiliaria Turquesa en el Interim creo que cambiaron también otros nombres Inmobiliaria Turquesa va a liquidación todas las empresas tienen activos y pasivos activos son las cosas a favor y pasivos son las deudas Inmobiliaria Turquesa le cede todos los activos a Grenco Publicidad vale decir que Grenco Publicidad va a cobrar todas las deudas por ejemplo los ingresos por publicidad estática de acuerdo al lado vital los las deudas de los palcos que tuvieran que hayan vendido a terceros y cosas por el estilo y las deudas que tenga Grenco o Inmobiliaria Turquesa van a seguir en Inmobiliaria Turquesa como Inmobiliaria Turquesa va a liquidación en una liquidación es simple la liquidación termina cuando sacaban la plata cuando sacaban los activos cuando ya nada más que vender y nada más que pagar ahí se cierra la liquidación y los que se quedaron sin cobrar se jodieron se quedaron sin cobrar entonces por ejemplo yo le pregunto a ustedes si usted tiene palco y quiere reclamarle a Grenco por no haber cumplido con poner los asesores usted va a tener que reclamar Inmobiliaria Turquesa pero Inmobiliaria Turquesa no tiene con qué responder entonces ese era el tema que dijo Ayar López Cano lo dijo en el programa de Raúl Maraví está grabado nosotros lo vamos a editar y poner específicamente no sé si lo puedes buscar Miguel fue en la última parte de la entrevista de Raúl Maraví en el programa de Raúl Maraví si lo puedes buscar sería bueno en la última parte ya bueno lo vamos a buscar para el siguiente programa esa explicación que hizo Ayar López Cano entonces la U según Indicopia en este momento debe alrededor de 100 millones de dólares dólares más dólares menos y como hemos relatado la U puede tener más o menos activos tangibles en 400 500 millones de dólares y a eso hay que sumarle los intangibles y eso que sumarle otro tipo de activos como por ejemplo los derechos de televisión la venta de la camiseta ya hemos visto que esos dos activos nos dejan 6 millones de dólares al año entonces quien compra quien se quiera ser dueño de la U pucha se dobla con eso ¿no? ya ¿cuál es el tema? existe un intento de subastar los las acreencias de de la SUNAT y ya se sabe que la persona que compre estas acreencias va a controlar la U va a controlar la U a ver Oscar Chimaucuro dice escuché solo el final del programa de Rodolfo Lara de Radio San Boja al parecer se trata del recurso que Grenco ha pedido ante la justicia y la denuncia será por ruleteo pues dicen que Rocío presentó varios recursos en diferentes salas ah bueno ya bueno ya eso es un tema que tendrá que ver la justicia ¿no? ya si es que hubo ruleteo no hubo ruleteo no nos consta pero será el Poder Judicial el que determine este tema si es que ha habido o no ruleteo hablando de ruleteo en que quedó lo de media networks que presentaron la misma acción en varios sitios pero bueno ya ese es otro tema este aquí creo que creo que acá es una respuesta que hace Grenco porque ellos han presentado Ray Vines en nombre de la U ha presentado una acción de amparo pidiendo la suspensión del lado orbital y todos sus efectos con lo cual suspendido el lado orbital Grenco no tendría derecho a nada hasta que se hasta que se defina el tema en el juzgado correspondiente entonces Grenco está tratando de responderle a Rocío Chávez nosotros no tenemos nada contra Rocío Chávez ni a favor de Rocío Chávez ni a favor de Ayala López Cano ni contra López Cano nosotros solo tenemos que ver a favor de la U y si la doctora Rocío Chávez y Ayala López Cano hacen cosas a favor de la U lo vamos a defender lo vamos a apoyar ustedes me han escuchado también criticarlos en su momento los hemos criticado cuando hemos visto que han hecho cosas no correctas por ejemplo cuando pasó este tema por ejemplo del caso de el concierto de Maroon Five o la cancha sintética cuando quisieron darse la otra persona o no, no dársela porque ellos no se la dieron sino ahí hubo algo medio raro nosotros lo denunciamos ya ellos se interesaron ya firmaron los documentos hay un contrato con quien debían haber firmado y esperemos que ya se termine porque faltaba solamente firmar la escritura del nuevo contrato de la de la cancha sintética de Lolo para que esto pueda consumarse esperemos que ya la escritura se firme mañana pasado y siga y lo que haya que hacer con la cancha de Lima que siga su curso correspondiente pero bueno aquí Grenco está tratando pues de darle el vuelto a Rocío Chávez porque ellos han presentado una acción de amparo que ha sido admitida en un juzgado y al parecer eso les ha dolido entonces el tema es claro hay gente que ha movido desde la videna de San Luis ahí por ejemplo en alrededor de la videna de San Luis en la cocina del niño Manuelito han tratado de hacer un plan para repartirse los clubes de fútbol cada grupo económico compraba las acreencias tributarias de cada club y controlaba el club y luego iban a buscar que el ejecutivo diera algunos alguna resolución algún decreto de urgencia algo para poder digamos capitalizar las acreencias y ya eso hubiese sido un escándalo esperemos que eso no proceda porque la U tiene mucho más activos de lo que debe no tiene sentido así que no me vengan con cojueces aquí nosotros vamos a defender a la U y eso era todo cuanto tenía que decir todavía del proceso concursal aquí quien nos manda esto dice Fito un bro tiene una promoción de 50% de descuento en algunos productos sabe si la camiseta de la U está incluida ahí esto lo manda quien lo manda esto dice de Izaguirre 87 en las interacciones de Twitter no la verdad no sabía que tenían promoción de 50% y no creo que esté incluida la camiseta de este año debe ser de productos anteriores debe ser de saldos anteriores en interacciones de Twitter mira busca de Izaguirre 87 yo acá lo tengo de Izaguirre 87 hace 42 minutos hace 42 minutos Daniel lo dice Fito este 2013 disfrutan al capitán por doble amarilla se salió con dos fechas será por eso que reina en torno al capitán me imagino que sí creo que eso no ha cambiado bueno ya no hay nada más acá en el Twitter a ver acá creo que hay un mensaje esto va por inbox dice John Brady pregunta ¿qué ha quedado el caso de Andy Polo? ya lo dijimos ya lo dijo Jorge Vidal que se va a hacer el reclamante de la FIFA y que obviamente no podría dar detalles de qué cosas lo que iban a hacer pero ya eso está en mano de los abogados para hacer la reclamación ante la FIFA alguna alguna otra cosa más este Miguel en algún Facebook o algo faltaba algún tema seguro tema societario a ver acá West Quema dice Fito tu batería seria de Julio Álvarez y Guinea y Hijo han presentado algún reconocimiento de deuda en calidad de préstamo claro ponelo de batería seria entre comillas ya eso hay que tomarlo jocosamente no lo sé West la verdad no lo sé pero no creo que hayan presentado ningún 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 este crédito ante Indecopy por deuda de la U no creo además es más cuando yo he ido a Indecopy a revisar el expediente he leído todo el expediente tengo listado de los acreedores y no figuran ni Julio Álvarez ni el mundo guinea no entonces en todo caso lo que hablaba Julio Álvarez era una deuda que le tenía Julio Pacheco o la empresa de Julio Pacheco entonces ya es un tema que escapa la U que no tiene que ver la U directamente es un tema entre ellos y ya verán cómo hacen si le pagan o no le pagan ese tema en realidad es una cosa de ellos ahí no en ese tema nosotros no nos no nos metemos no nos incumbe ya ya sabrán ellos pues cómo matan sus pulgas no a ver aquí en garagrava.com veo comentarios acá dice Francisco Vargas a qué hora comienza el programa el programa ya comenzó desde las 5 sí lo vamos a lo vamos a volver a poner no más tarde en en Twitter a ver en en Twitter Ángel Díaz y aquí han escrito a ver a ver está lento estoy a ver hay varios Ángel Díaz dice recién me puedo contratar al programa una consulta el líquido está lesionado qué pasa que no juega estuvo lesionado según dijo Jorge Vidal y ya está apto ahora ya va a depender del proceso comienzo si lo pone o no Yanazo dice al final no dijiste lo que dijo Ángel Díaz lo he repetido no ya lo he repetido Ángel Díaz hizo una explicación de cómo nace Grenco que es la que hace el estadio pasa por varias razones sociales y al final como toda empresa toda empresa tiene deudas y cobranzas las deudas quedan con una empresa que va a liquidación con lo cual al final no van a poder pagar nada y las cobranzas van a otra empresa que también de ellos Grenco Publicidad esa ha sido la jugada que denunció Ángel Díaz ayer fue muy didáctico cuando explicó esto ese video lo vamos a pasar calculo que mañana lo podemos estar poniendo y lo repetimos la próxima semana Ángel Díaz dice Vidal dio alguna novedad acerca de lo que viene para el equipo para el club algunas novedades de cosas administrativas ¿no? de el SWAT el SWAT Crema que ya viene en los próximos días con con la positiva el DNU que dijo que unos tres meses puede estar listo el producto ¿no? para para que lo puedan adquirir todos los hinchas de la U ¿alguna otra cosa Miguel? ¿en cuál? la estrategia de Greco para seguir cobrando el mismo Ayer López Cano dijo que el edificio no está terminado pero aunque el estallio no está terminado la obra no está completa Francisco Vázquez hay muchos que piden a Edwin Gómez pero como se dieron cuenta que Gómez va más al ataque y tendremos un serio problema por semana ¿qué piensas tú? es cuestión del planteamiento que haga el entrenador acá creo que Gómez serviría más para un planteo 3-5-2 me parece que por ahí se podría se podría suplir ese tema de cuando Gómez se va al ataque porque él tiene mucha vocación por desbordar por la punta porque obviamente va a dejar un vacío en un 4-4-2 ese vacío es muy notorio pero en un 3-5-2 se puede se puede sobrepasar ese tema pero ya es un tema para comiso que él tendrá que ver qué hace pero lo que sí creo que coincidimos nos parece que Edwin Gómez está para titular antes que sacobertes que me disculpe el señor sacobertes no tengo nada contra él bueno ni contra ninguno de los jugadores de la U pero me parece que que en este momento Gómez es más que sacobertes como en el twitter a ver preguntan por el pecho con la crema en el pecho paseas trecho trecho pinfante 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 yo conocía un pinfante que era de la policía aquí no pero este pinfante sí se llamaba yo conocí se llamaba ah todo el mar rombrando que fue tu mar chilla pinfante era de la policía y trabajaba en criminalística bueno dice algo nuevo algo nuevo sobre el esponso del pecho de la camiseta no no hay nada nuevo vamos a repetir nuevamente el pecho de la camiseta está comprado por Gold TV por dos millones de dólares salga alguien o no salga nadie lo puede vender Gold TV lo puede vender la U y si se vende en menos de dos millones vale decir vamos a suponer la U cierra con a ver este quien con Santo Domingo en un millón de dólares ya entonces un millón de dólares pone Santo Domingo eventualmente por el pecho por el año 2013 y el otro millón lo pone Gold TV así de simple entonces la U va a tener siempre los dos millones de dólares por el pecho es más si quisiera Gold TV pudiera aparecer en el pecho si no lo hace es algún tema de estrategia de ellos pero bien ellos pudieran aparecer en el pecho con su logo de Gold TV al parecer lo que se está esperando es que se logre vender esto a alguien alguna de las empresas había había varias que estaban en ciernes en este tema pero uno era el BIF por ejemplo el banco interamericano de de finanzas ¿no? otro era la compañía de pinturas entonces en eso se está se está viendo quién podría ser el nuevo sponsor en el pecho de la camiseta de universitario de deportes algo más Miguel en otro de los Facebook Fito Palabra leemos la U me parece que hay algo ahí Giancarlo Rosado dice Fito deberías sacar la música de fondo que no se escucha señor Vidal solo se te escucha a ti pero Jorge Vidal no es cierto son algunos pequeños problemas técnicos ya de todo lo que hemos armado acá en este estudio lo que nos falta ahorita es como hay en las radios hay una interfase de lo que se llama el phone patch para poder sacar las llamadas al aire directamente desde la línea telefónica sin tener que estar recurriendo a este método medio arcaico de abrir el altavoz para ponerlo en el parlante como un idiota así con esta vaina así entonces con la cara que tengo idiota ayuda más vamos a ir a buscar donde hacen estos aparatos como usan en las radios para poder tener el phone patch y sacar las llamadas al aire con retorno porque el aparato tiene que ser de tal manera que cuando nosotros hablamos por el micrófono la persona que está en la línea al otro lado de la línea también escuche lo que nosotros le hablamos y viceversa cuando ellos hablan van a escuchar ustedes y lo vamos a escuchar acá nosotros en la cabina entonces son pequeños defectos técnicos que aún tenemos ahora lo que se escuchaba más el fondo de la canción ya depende del productor pero que ya a veces el productor se excita sino de esa manera y no parece que hoy ya está muy excitado creo que como hay luna llena no sé creo que hoy le toca a ver algo más bien ya se acabó esto ya termina el festival de hoy bueno la U juega próximo sábado 3 y 20 de la tarde en el estadio Garcilaso del Cusco ante el Cinciano del Cusco la reserva juega a las 12 y media del día del día sábado vamos a conseguir el enlace para pasar el partido especialmente para la gente del extranjero y yo creo que ese día pues a partir de las cinco y media mil puede ser o seis terminar el partido cinco y media tienes que hacer esa hora pero acabas temprano pues ya cuál es el partido el tema de señal abierta ya lo dijo Jorge Vidal que van a ver no sabe por qué no han cumplido es un tema de gol tv no con con la UCI pero estamos esperando la respuesta oficial esa es la realidad no entonces aunque forzado forzado el tema pero en el mes de febrero se pasó el partido con Nazaragua no no porque el partido con Vallejo no se pasó por señal abierta ya aunque el partido de visita si lo pasaron por señal abierta no cierto el partido de visita con la San Martín no ya entonces eso tendrá que habrá que ver también si cuando hablaban de señal abierta también incluían los partidos de visita no o sea la verdad nosotros no hemos visto el contrato que tenga la U con con el TV pero bueno el tema es el siguiente la próxima semana 3 y 20 de la tarde se juega el partido en la ciudad del Cusco presumimos que lo va a pasar Gold TV CMD y probablemente algún canal de señal abierta ahí Ángel Díaz pregunta sobre la asistencia de ayer fueron 9 mil y pico espectadores según Jorge Vidal se han vendido 1.100 abonos vale decir que ya hay 1.100 entradas prevendidas para el partido con Auris el partido con Auris va a ser el 9 o 10 de marzo y Germán Murillo que cosa dice saludos así como la semana pasada no tengo nada que decir del equipo bueno de todos modos el equipo una actuación totalmente desastrosa no fue la de ayer tampoco deja esa zona de derrota y la forma como perdimos ante un rival disminuido con menos gente a ver que ha puesto no entiendo puedes poner una más grande uy ahí dice pone Wess Fito ¿verdad que te dice menú de chifras primero supite y luego chaufa si depende pero compadre ya como tú comprenderás mi estimado Wess este no fue tan desastrosa la actuación de ayer duele la derrota pero hay algo también que queríamos decir ya para terminar el programa vamos a insistir en lo mismo nuestra posición cuando hubo el tema de la zaragua nosotros dijimos que acá tiene que rodearse la administración temporal de gente que conozca de fútbol y lamentablemente la administración temporal aceptó una comisión asesora donde está nombrada por Manuel Burga que es en la práctica de la comisión de fútbol y hasta donde podemos ver esta comisión asesora no sabe nada de fútbol están en la vía pública con respecto a fútbol es aquí es aquí donde creo que debe incidir a Yaro Pescano Rocío Chávez en formar un entorno con fuerte conocimiento de fútbol que conozcan el tema y a su vez tienen que sacar a gente que está también en su entorno por ejemplo ya sacaron a un tal Manuel Alvarado que era empleado de Pacheco y que era el jefe de seguridad de la U de los partidos de la U increíble hasta el partido anterior estaba ahí en ese partido ya no está habrán nombrado dos personas nuevas pero sigue por ejemplo un tal César Linares Campos Edi Linares ahijado de Alfredo González porque Edi le decía a Alfredo González padrino y a la esposa de Alfredo González le decía madrina yo no sé por qué le decía padrino si a menos que que cuando lo bautizaron el padrino haya sido pues Edi Linares y él tiró las monedas al aire y seguramente las monedas que él tiró él mismo las recogió porque es para la plata el gordo es bravo ¿no? ¿no? entonces entonces aquí el tema va que el señor Linares ha dejado a Alfredo González y Alfredo González está seguido en su propio juego ¿no? y a López Cano Rocío Chávez Jorge Vidal lo tienen a Edi Linares ahí adentro ¿no? y vemos que alrededor de Edi Linares se mueven algunos personajes nada favorables para la U hay un tal Tío Coco por ahí que no sabemos qué hace por ahí la verdad no entendemos pero bueno ya será cuestión de la misión temporal que se den cuenta que abran los ojos ¿no? si ustedes quieren buenos jefes de equipo haya montones así de simple haya montones ¿no? pronto se van a dar cuenta de lo que les digo y bueno Ángel Díaz dice increíble los turistas que van solo cuando el equipo gana esos no son hinchas siempre somos los mismos carajos quizá le decía Padrino por la mejor película de todos los tiempos si el Padrino primera parte es muy buena película la protagonista Marlon Brando ¿no? justamente pero en un en un caso increíble el Padrino segunda parte supera la primera a pesar de la soberbia actuación de Marlon Brando el Padrino segunda parte es mejor que la primera un caso sui generis creo que el Padrino parte 1 y parte 2 podrían ser consideradas de las mejores películas de todos los tiempos hace poco la pasó un canal de cable no me acuerdo que canal Miguel no sé si recuerdas Movie City bueno algún canal algún canal la pasó y la verdad que me soplé las 6 horas viendo las 2 películas nuevamente porque las 2 películas juntas duran 6 horas acá Gustavo Vaca dice es falso Fito no pasaron el partido usa Martín por señal abierto nos siguen jodiendo los monopolos bueno si me equivoqué Gustavo ofrezco la disculpa lo que pasa que yo estaba en el estadio así que yo no he visto el partido por yo presumí que lo habían lo habían pasado entonces ahí me he equivocado al fondo dice algo a ver es un problema que se vendrá como si es un problema usando los palcos si la junta obliga a pagar todos los meses trasladados para dar las entradas y poner la luz y el agua a los palcos no solamente ese tema esa es una parte del tema pero acá hay un problema legal en la municipalidad te ha clausurado el edificio sin tener porcentar para hacerlo y la junta directiva de palcos no sabió defender a los palquistas ese es el tema ahora los palquistas han pagado no han pagado yo no pago desde que se cerró el edificio de palcos para qué voy a pagar no me a mí yo no como cuentos este yo estuve cuando se hizo el presupuesto de los palcos cuando se le quitó la administración administradora monumental y sé cómo funciona ese presupuesto entonces a mí no me hacen cholito yo no sé pero aquí tiene que convocarse a asamblea de propietarios cosa que no están haciendo Marco Paredes mi amigo Lucho Vera mi amigo Marco Paredes mi amigo Lucho Vera y Carlos Ormeño no la verdad yo no sé ya por qué tenemos que seguir manteniendo a Carlos Ormeño a Mejía César Mejía Samillán no sé por qué tenemos que mantenerlos si no tienen trabajo lo lamentaremos pero no podemos seguir manteniendo pues cosas que no son necesarias ¿no? la verdad que por resultado sería hace rato lo hubieran votado a Carlos Ormeño y menos contratar a Mejía que fue el administrador de la U el día que se organizó el clásico último que justamente trajo todos los problemas es lo más absurdo que he visto ser o sea hay que ser muy muy cándido por decirlo menos para haberlo contratado a Mejía entonces Marco si tú quieres hacer eso tienes toda la libertad de hacerlo en tus empresas en la junta de propietarios no y convoca Marco te lo invoco como amigo convoca a la junta de propietarios a la asamblea de propietarios no y ahora sí voy a comenzar en serio ya basta tenemos a ver octubre noviembre diciembre tres quince diecisiete meses diecisiete meses cerrados hoy se cumplen diecisiete meses hoy veinticuatro hoy se cumplen diecisiete meses que está cerrado el edificio perimetral hasta cuándo Marco vas a seguir manteniendo a tu amigo Carlos Ormeño manténlo en tu empresa Marco contrátalo como asesor de tu empresa como contador de tu empresa pero no nos vengas a joder a los palcos Marco te digo honestamente acá sí la estás embarrando pero totalmente y hoy día sí ya me sé ya a partir de mañana comienzo de la campaña del tema del palco porque ya hay mucha cojudez mucha vaina mucha vaina en el tema de palcos algo más ahí dice quizá le decía padrino eso de padrino sí pues bueno ¿por qué le dirá padrino? lo que sí algo que nunca me quedó claro la hora del lonchecito ¿qué es el lonchecito? ¿qué cosa es el lonchecito? cuando tú agarrabas según me decían llegabas con un paquete y lo ponías en la maletera de tu padrino ¿ese es el lonchecito? no ah y hablando de parriadas hubo una parriada del equipo el día martes miércoles este miércoles martes lo que fue me parece que la parriada fue el martes incluso si entras al Facebook de la U ahí deben estar las fotos esa parriada no sé quién habrá organizado pero algo estoy seguro esa parriada no costó cinco mil soles sin embargo el señor Linares cuando en el año mil novecientos noventa y ocho vale decir hace quince años hacía parriadas ¿no? supuestamente sacaba cinco mil soles en efectivo de las arcas del club supuestamente para hacer una parriada del primer equipo en el año noventa y ocho cuando entrenaba Osvaldo Piazza a la U ¿no? si en el año noventa y ocho el señor Linares necesitaba cinco mil soles para hacer una parriada ustedes se pueden imaginar cuánto habrá tenido que gastar si es que la parriada la hizo Linares este año dos mil trece vale decir quince años después ¿no? entonces este de repente en algún diario pueden estar pueden estar las este las fotos de la parriada estimado Miguel entonces el señor Linares en vez de preocuparse si yo voy o no a las conferencias de prensa que hay después del entrenamiento mi estimado Edi si voy a la conferencia de prensa ¿sabes por qué es? porque me da la gana carajo así de simple pues tú me vas a decir que yo no puedo ir a mi club estás bien huevón Edi te digo honestamente tú quédate en tu labor de empleado nomás ya y de ahijado de Alfredo González a mi me da la gana de ir a las conferencias de prensa ¿algún problema? que buena concha carajo más bien rinde cuenta de las parriadas de cinco mil soles que hacías el año 98 cuando Osvaldo Piazza era entrenador no hay ninguna prueba de que haya habido parriadas y vienes con el cuento que se te quemaron los papeles patatín patatán así que ubícate nomás Edi ubícate que yo no soy este tus actuales jefes que los puedes huevear a mí no me vas a huevear porque te conozco muy bien ya nos conocemos muy bien así que este no sé si puedes ver este ahí dice parrilla con crema ahí si no este la foto esa que está Edi Linares con con su padrino Alfredo González almorzando en una cervechería cerca monumental ¿la puedes ubicar? que tenga recrema claro pucha tantos post pon Edi Linares pon en la búsqueda Edi Linares en la búsqueda ahí está buscar ahí está para que vean que no es broma lo que les digo van a ver una foto y van a poder identificar a todos los claro lo que pasa es que la foto está muy reducida pero se va a notar es una foto que salió en el diario el comercio por lo acaso por supuesto a ver el primero que sale en esa mesa esta es este es el es un cervechería que está yendo al monumental media cuadra antes de la avenida Floratistán Puerto Máncora creo que se llama al lado derecho yéndose al monumental al lado derecho media cuadra antes del de la avenida Floratistán Puerto Máncora ahí el primero que ven es Edi Linares el que le sigue es el señor Saavedra el que le sigue no sé quién es el que le sigue es Alfredo González como bien lo dice Edi su padrino sentado en la cabecera de la mesa el que le sigue es Fausto Miranda ese que fungió de presidente del gordo y el que le sigue es Roberto Martínez que bonita familia entonces Edi Linares mírenlo en la foto miren quién preside la mesa y ahora Edi Linares sigue de jefe de equipo si la actual administración son giles es problema de ellos yo no como cuentos así así simple y claro yo no como cuentos están las pruebas al canto y algún día me voy a arrechar y voy a sacar los recibos de cinco mil soles entonces ese es el mensaje para el señor Linares no se preocupe de lo que yo haga ¿no? porque él no tiene ninguna autoridad sobre mí cambio si me siento como socio los socios no tenemos nada que hacer pero tengo el derecho de opinar ¿no? y él no me va a quitar a mí ese derecho de opinar así de simple y claro señor César Linares Campos bueno Miguel creo que creo que a ver acá hay unos este el Palomía dice saludos Fito así como la semana pasada no tengo nada que decir equipo otro es ah ya 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 lo leí ¿no? así sí todo esto ya lo leí ¿no? Fito el Uber se debe jugar sábado 9 de marzo porque según dijo Enrique de la Rosa el clásico sería viernes 15 dice sí es por la que se juega el sábado 9 de marzo o incluso se puede jugar el viernes 8 eso ya va a depender de de varios varios factores ¿no? pero ya eso se sabe el día de mañana ¿no? el día de mañana ya sabemos cuándo y a qué hora se va a jugar el partido bueno esto ha sido todo por hoy 2 horas 26 de programa los he aburrido bastantes les agradecemos a todos su la audiencia y también sabemos que mucha gente después nos ve por la página web o YouTube que es lo mismo ¿no? esto lo vamos a subir como siempre mañana a las 7 de la noche el micro noticiero con la repetición de Raquel Herrera que debe estar ya descansando plásticamente en su casa y con Pedro Magamba Goñi que ellos van a conducir mañana como lo hacen de lunes a viernes el micro noticiero y hasta el momento tendríamos un sábado pues este toda la tarde del sábado fútbol y programa a partir de las 3 de la tarde comenzaremos el partido trataremos de poner algún enlace del partido ¿no? y terminar el partido cinco y media seis entre cinco y media comenzaríamos el programa con todo también lo que haya pasado durante la semana les agradecemos su audiencia Miguel Richi y los controles en la producción quienes habla Adolfo Palau y tienen las redes sociales el twitter la página web y el correo para que nos envíen cualquier comentario y cualquier pregunta que trataremos de darle respuesta en la medida de nuestras posibilidades hasta mañana amigos en el micro noticiero de garra crema punto com de fuerza que pones en el campo porque eres líder de los equipos y te conocen en el mundo entero